Muy buenas tardes, bienvenidos a Especial Domingo Paso de todo esta semana y aquí estamos para analizar la realidad y todo lo que sucedió junto a los especialistas. Y vos, Maquiavelli, ¿cómo estás? Hola, Agustina, buenas tardes. Qué día tan fantástico para engancharte la nación más desde ahora hasta las 22, porque después viene la cornisa. Nosotros vamos a tener invitados aquí, por ejemplo, Damián Dipache para hablar de economía. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar ahora mismo con Jero Mura, que está en el sur por los incendios, por los dos muertos que hay en la situación en donde además Alberto Fernández visitando fue agredido allí en Chubut, donde se entremezclan los hombres encapuchados que prenden fuego tanto en Río Negro, territorios como en la provincia de Chubut, el problema de la minería y la reacción popular que va en crecimiento. Así que estaremos ya en instantes comunicándonos con esa provincia. Y además... Y vamos a hablar también de salud y del coronavirus. Por supuesto, lo vamos a hacer de la mano del doctor Camburian, que va a estar con nosotros aquí en el piso en un ratito nada más. Porque, claro, siguen aumentando los casos. También avanza la vacunación, pero la pregunta es, ¿avanza el ritmo al que debería ir? ¿Qué pasa con Chile, que está vacunando muchísimo? ¿Por qué allí se está vacunando tanto y aquí no tanto? Bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más junto a él. Así que, por supuesto, coronavirus presente. Coronavirus presente, así arrancamos, ¿te acordás, no? El año pasado nos llamábamos... ¿Dónde éramos? Especial coronavirus. Especial coronavirus, ahora nos consolidamos como especial domingo. Y detrás de la falta de vacunación, claramente el problema es el vacunaguez, los vacunados VIP. Te vamos a estar contando también cómo avanzan las causas judiciales. Cómo avanza la causa principal, que es la del Hospital Posadas, que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti, el fiscal Eduardo Taiano. Atención, allí declaró Beatriz Arlo, y habrá novedades esta semana, la vas a conocer acá. Y también cómo avanza la Justicia Federal de la Provincia de Buenos Aires, el juez Luis Armela, en las investigaciones sobre los presuntos vacunados VIP en el municipio de Quirme, de Mayra Mendoza, y también en el Hospital de Cruces, Florencio Varela, con Muzi, ex intendente vacunado, Pereira, toda la información también de lo que pasó en Mar del Plata. El escándalo por los vacunados VIP no paró, y vamos a contar los detalles por adelantado, aquí en La Nación Más, por supuesto. Así es, pero además se comenzó ya la preventa del libro de Mauricio Macri. Vamos a estar hablando con Hernán Lombardi sobre eso, porque se estrenó en el medio de una polémica, muchas librerías que no están queriendo vender ese libro, de hecho se ha viralizado una imagen de Mauricio Macri, de la tapa del libro con un tomatazo en la cabeza, bueno, de eso vamos a estar hablando con Hernán Lombardi, en minutitos nada más, Hugo. Exacto, y vos sabés que allí en el libro de Macri hay dos menciones, perdón por la autorreferencia, seguramente Luis Majul lo va a hacer mucho más ampliado, pero habla de Hugo Moyano, y habla del caso de Nancy Pastorino, vos te acordás, ¿no? La mujer de expreso Pontevedra, que denunció que hombres de Hugo Moyano, que van a ir a juicio oral, la amenazaron, ese audio que se viralizó, bueno, eso también es parte de lo que en el libro de Macri se cuenta esta semana, ahí está. El libro que muchos censuran, que no quieren vender, que es parte de una liturgia, por momentos lamentable, pasó también con el libro de Cristina, los adelantos los vas a tener acá y en la cornisa. Pero hablando de Hernán Lombardi, también vamos a contar, volvieron los bolsos el nuevo capítulo de los 4 millones de pesos, ¿son 4 o son 8? Bueno, el fiscal Gerardo Policita está pidiendo medidas de prueba alrededor del retiro de dinero en efectivo del Banco Itaú, por dos directivos, atención porque no es uno, sino dos que además presentaron la renuncia a Radio Televisión Argentina y piden medidas de prueba para saber por qué se quería pagar en efectivo esa ficción de Manuel Belgrano y hay una sospecha de nuevo de los bolsos que en este cuarto gobierno quinerista cuenta lo que por supuesto nadie quiere saber, que dinero negro o presuntas maniobras de corrupción existen detrás de lo que en el caso de Lufrano deberá explicar cuando obviamente declare en tribunales, veremos si lo hace en testimonial o en indagatoria. Y también vamos a analizar lo que pasó esta semana a nivel político de la mano de Fernando Iglesias y Waldo Wolf que van a estar haciendo además una denuncia explosiva que te la vamos a adelantar en un ratito nada más. Vamos a hablar de Formosa, de los incendios, también de lo que ha sucedido en la TV Pública y de muchísimos otros temas junto a ellos que han estado haciendo varias denuncias esta semana y una que como te decía reciente vamos adelantando en un ratito nada más una denuncia explosiva que vamos a tener justamente por todo lo que está sucediendo en este momento, Hugo. Bueno, exactamente y vamos a contarte además quién puede suceder a Marcela Lozardo, qué es lo que pasa en definitiva con el gobierno de Alberto Fernández que cada vez tiene menos poder, que cuando el 20 de octubre del año pasado Cristina dijo hay funcionarios que no funcionan efectivamente desde el cristianismo avanzaron con casilleros y muchos funcionarios que responden a Alberto Fernández perdieron su lugar, qué es lo que está pasando con la militancia, qué es lo que pasa con el avance de la justicia, ahora van por la Cámara de Casación, mucha información tenemos para compartirla con vos, pero vamos a ir directamente al móvil, Jero Mula está en el sur y es lo que está pasando ahora mismo porque allí los incendios y los incidentes con la visita de Alberto Fernández parecen que no paran y la gente está en Lago Puelo con mucha bronca. Jero, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, y estamos en Lago Puelo, aquí detrás mío está el centro cultural de esta localidad, el lugar donde ocurrió todo ayer al mediodía, aquí se presentó el presidente de la nación luego de una llegada un poco caótica, habrán visto las imágenes, lo que fueron, desde que llegó con la comitiva, con la primera dama, con parte de su gabinete, con el gobernador Arción y el gobernador de la provincia de Chubut, se reunieron justamente para firmar los convenios en lo que significa el aporte que se hace desde la nación hacia la provincia por 700 millones de pesos justamente para paliar la situación de los incendios, las consecuencias devastadoras que han sufrido los pobladores de estas zonas, las zonas más afectadas como es el caso de Lago Puelo. Pero la realidad es que más allá de la intención que había tenido el presidente, una buena noticia en parte para lo que para ellos representaba esta visita oficial aquí a la provincia de Chubut, terminó en un escándalo, terminó completamente en una situación que se pudo observar claramente, ¿no? Cómo se le fue de las manos a todo el círculo del presidente del presidente de la nación, muy poca seguridad, la gente que se encontraba aquí protestando, había una protesta de un grupo de ambientalistas que justamente, primero le reclamaban al gobernador Arcioni por la mega minería, por un proyecto que intenta aprobarse aquí en la legislatura provincial. Pero bueno, como estaba el presidente y teniendo en cuenta la situación tan crítica que están atravesando, hay que tener en cuenta que hay 200 familias por lo menos que tuvieron que abandonar sus casas, hay más de 500 casas afectadas justamente por lo que representa el incendio, hay aproximadamente 15.000 hectáreas que se vieron arrasadas por el fuego y todo esto, toda esta situación sumado a las dos víctimas fatales que hoy se confirmó, la segunda, una mujer que perdió la vida luego de haber sido internada en Bariloche con 40% del cuerpo quemado, la verdad que generó toda una especie de situación en la cual la gente, bueno, obviamente va a acercarle el reclamo al presidente, pero muchos de estos que estaban aquí presentes recurrieron a la violencia, le arrojaban piedras al presidente y terminaron rompiendo el móvil en el cual se movía el presidente de la nación. Sí, Jero, de hecho llegaron a estar muy cerquita, de hecho se dice que el vocero presidencial Juan Pablo Biondi llegó incluso a sufrir una herida, ¿qué información tenés sobre eso? Bueno, hasta el momento no lo hemos podido confirmar, pero él en su cuenta de Twitter publicó una foto con uno de los proyectiles que le arrojaron al móvil de presidencia. Les digo una cosa, miren, acá detrás mío no hay piedras, no hay piedras por lo menos a la vista, piedras de tamaño importante, de tamaño considerable, o sea, esto nos puede llevar a reflexionar y uno puede llegar a pensar que las piedras las traían, las traían los manifestantes, claro, porque acá fue donde el pico más alto de la violencia que ejercieron estos manifestantes hacia el presidente y hacia su comitiva se produjo acá, el presidente había llegado con la intención de hacer estos anuncios en la escuela provincial número 108 que está aquí muy cerca, a unos pocos metros de donde nos encontramos nosotros y tuvo que cambiar la agenda, tuvo que modificar lo que tenía pensado justamente por la violencia que se mostraba aquí hacia él y hacia el gobernador. Jerónimo, primero felicitarte tu cobertura de ayer fue la que incluso replicaron otros canales, La Nación estuvo en los momentos que estamos viendo en una pantalla dividida, agreden a la comitiva presidencial, Vitobelo, Biondi, Alberto Fernández, el propio gobernador Arcioni que fue separado luego de la comitiva, es muy importante lo que pasó porque desnuda, a ver, acompáñame en el análisis Jerónimo si estás de acuerdo, por un lado la propia o mala seguridad que el presidente Fernández tuvo, la poca anticipación desde el punto de vista de la investigación preliminar cuando un primer mandatario va a un lugar que a priori tiene una preocupación doble, por un lado los incendios, por otro lado el proyecto de la minería que apoyaría al gobernador y ahí está uno de los conflictos, pero a la vez desnuda otro escenario que el gobierno también parece tragarse como sapo que es el de los grupos encapuchados detrás de los incendios, recordemos que la gente que John Huala que está detenido en Chile dijo vamos a tomar la Patagonia a sangre y fuego y están cumpliendo con esto, por eso en un ratito Diego Frutos además va a contar lo que está pasando y que el gobierno quiere ocultar pero que es un reclamo popular que todos juntos se lo vio cuando el presidente Fernández quiso ir a pagar un incendio literal y no pudo sino que más bien tuvo que huir de esa zona, claro bueno lo que hay que entender es que primero el presidente subestimó quizá la protesta no eran muchos habría unas 100 personas la realidad es que el presidente confió en la seguridad que le iba a proporcionar el gobernador Arcioni después trascendió el malestar de Alberto Fernández para con Arcioni justamente por no garantizar una circulación de les digo 200 metros 300 metros no fue que se puso a recorrer toda la provincia de Chubut y no fue capaz de o por lo menos en este operativo no fueron capaces de brindarle una seguridad suficiente para contener una protesta como les decía de unas 100 personas y además a esto hay que sumarle que hasta el momento no se sabe qué fue lo que pasó obvio por supuesto uno tiene que sembrar ciertas dudas a partir de que se produjeron 7 focos de incendio justamente en simultáneo y a pesar de lo que bueno muchos creen que pudo haber sido una falla eléctrica o el ministro Cabandier que dice o responsabiliza quizá algunos empresarios porque dice que hubo fines comerciales uno no puede dejar de pensar que puede haber otras posibilidades la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich la presidenta del PRO se encuentra llegando a la provincia de Chubut si es que todavía no lo hizo ella apuntó directamente hacia la RAM que es la resistencia central mapuche aquellos que se autodenominan mapuches cuando en muchos casos los excluyen de lo que es la línea mapuche que hay aquí en la Patagonia pero a pesar de todo esto se están juntando pruebas y todavía no se sabe qué fue lo que pasó mañana atención con esto van a comenzar las pericias en la zona ahí vamos a tener quizá un pantallazo un poco más claro de lo que sucedió y la justicia está pidiendo ayuda está pidiendo que los vecinos colaboren con fotos la provincia incluso se comprometió a pagarle 3 millones de pesos a aquellas personas que puedan proporcionar datos verídicos sobre quiénes fueron los que iniciaron este incendio si es que alguien los inició ahora Jerónimo también se abre otra grieta interna dentro del gobierno porque hace unas horas nada más el ministro de seguridad de Chubut dijo que lo llevaron a la boca del lobo y responsabilizó a la nación con lo cual se espera que en las próximas horas también haya otra interna dentro del mismo gobierno sí está claro que la responsabilidad de un lado se la atribuyen al otro en este caso el presidente se la atribuye al gobernador al gobernador Arcioni que estuvo acá presente pero que tuvo que abandonar este encuentro donde se firmó les decía junto a los intendentes de la comarca andina lo que va a ser esta ayuda de 700 millones de pesos pero la verdad es que es una situación que nadie contempló no estaban los planes de nadie y modificó la agenda el presidente no pudo continuar con sus visitas y se tuvo que ir prácticamente de una manera fugaz aquí por donde estamos nosotros se fue cuando le rompieron las ventanas de este móvil Jerónimo seguramente vos hablás además de tu excelente cobertura allí con los pobladores con quienes se manifestaron el gobierno intenta instalar que hubo infiltrados que efectivamente fueron violentos incluso vamos a ver que la oposición repudió los hechos violentos y por supuesto nosotros hacemos lo mismo no corresponde ni es justificable ningún hecho violento tanto Macri como líderes de la oposición repudiaron ese tipo de agresión contra la comitiva presidencial ahora ¿qué se dice en la zona? ¿que pudo haber habido infiltrados? ¿o que la gente está harta y se mezcla? la minería los incendios los encapuchados que prenden fuego y saquean la zona mirá nosotros estuvimos acá presentes entre la gente y no vimos encapuchados no vimos infiltrados es la gente que tenía estas banderas en donde protestaba por la mega minería se los escuchaba cansados de la situación de los incendios justamente vos sabés que hablando con la gente en las distintas localidades como es el caso de las golondrinas como es el caso de Loyo localidades aquí de la provincia de Chubut nos comentaban que la ayuda que si bien desde Nación aseguran que la enviaron en aviones justamente que han salido desde la provincia de Buenos Aires y desde la capital federal hacia aquí para poder asistir a estas personas esta ayuda no ha llegado a las zonas más afectadas la gente no quiere irse a pesar de que les insisten con reubicarlos con moverlos a las localidades de Puyén y de Esquel por ejemplo no quieren irse no tienen agua no tienen luz y dicen que desde los centros de acopios no llega nada entonces es una situación realmente desesperante por eso esto puede incluso llegar a explicar el porqué el enojo de muchos de los que estaban aquí por supuesto que es repudiable todo lo que pasó pero es de alguna forma un caldo de cultivo la gente está muy enojada con las autoridades municipales provinciales y nacionales claro ahora en ese contexto Jerónimo vos que sentís estando ahí digamos puede llegar a ver nuevas protestas ¿cómo se vive en este momento así donde estás vos? bueno es probable y sobre todo si llega a haber visitas de algún tipo de funcionario vamos a ver si la visita de Patricia Bullrich aquí a las localidades más afectadas genera algún tipo de respuesta porque la verdad es que hay gente que se siente también abandonada ¿no? claro digo si no le llega la ayuda ellos mismos son los que están colaborando al lado de la ruta 40 es que uno uno ve algunos bidones que están justamente dividiendo ambos sentidos de lo que es la ruta nacional 40 en donde se ponen algunos centros que han puesto los mismos vecinos para ayudarse entre ellos esperan ahí que alguno pare en su trayecto entre localidad y localidad y aporte algunas frazadas algunas botellas de agua porque no tienen agua como les mencionaba materiales de construcción la gente quiere volver a construir sus casas no saben cuánto tiempo van a tener que esperar para que estos 700 millones de pesos de los cuales habría unos 300 destinados a la construcción de vivienda se pongan en pie ¿no? digo ¿cuánto tiempo va a tener que esperar la gente? ellos de alguna forma no saben y este clima de incertidumbre genera todo este clima ¿no? Jerónimo permitime que aporte este dato que me parece importante la zona de Río Negro y de Chubut tiene una frontera casi invisible la ruta 40 ruta clave arteria principal de la Argentina encuentra un epicentro de estos encapuchados cerca donde ocurrió lo de Santiago Maldonado muy cerca de Esquel esa es una región en donde insisto está gobernando Arcioni pero en Río Negro gobierna Arabella Carreras que además denunció y sin mucho todavía retorno por parte de la justicia sin mucha respuesta por parte de la justicia al accionar de estos grupos insisto que asedian prenden fuego saquean a los pobladores también de la zona de Río Negro Villa Mascar Divariloche El Bolsón etcétera digo es una zona conflictiva y además para apagar los incendios no están los aviones que finalmente el gobierno kirchnerista y el anuncio de Cristina Fernández dijo que iba a haber y después no estuvieron es decir la gente también reclama la insuficiencia de la infraestructura del Estado a la hora de combatir estos incendios sí porque cuando uno ve que empiezan a humear los cerros hoy estuvimos recorriendo algunos de ellos con el trabajo de los más de 200 brigadistas que están trabajando en el lugar se encuentra con que hoy por ejemplo pudieron apagar en un punto de uno de los cerros un principio de foco de incendio se fueron pero muchas veces se encuentran con que los aviones que tienen que llevar el agua desde los lagos de aquí de la zona no pueden justamente frenar lo que es este principio de incendio que muchas veces vemos que comienzan sobre todo el material más grueso a prenderse fuego como los troncos las raíces por ejemplo que no fueron apagadas el suelo por ejemplo todavía está caliente nosotros pudimos llegar hasta una determinada parte del cerro de ahí tuvimos que bajarnos porque si no es con las botas indicadas uno no puede seguir su paso la verdad que es un clima completamente drástico el que hay aquí es realmente una incertidumbre total la que tiene la gente es desesperante ver las historias de cada uno de ellos y esto que me mencionaban de los aviones son aviones muy pequeños hay tan solo tres que están sobrevolando la zona que eran utilizados para fumigar eran aviones que cargan 1500 litros de agua nada más y eso es muy poco para la gran cantidad de localidades afectadas seguro Jero te invito a que te quedes con nosotros pero lo sumo a Diego Frutos a esta conversación él es dueño de la cristalina en Villa Mascardi Diego gracias por hablar con nosotros cómo está la situación donde estás vos en este momento hola buenas tardes bueno acá en Villa Mascardi en líneas generales está tranquila yo tuve un incidente el viernes a la noche que es uno más de los amedrentamientos que a los que estoy acostumbrado en ese momento fueron dos explosiones el viernes a la noche como dije y bueno nada esta gente el grupo de encapuchados que está acá que dice ser mapuche cuando no lo es y no es reconocido por ninguna de las comunidades verdaderas comunidades mapuches ¿qué grupo es? sigue aprovechando esta situación ¿cómo? ¿qué grupo es? no es un grupo que se autodenomina Lafken Winkul Mapu pero no son mapuches no son reconocidos yo estuve en una ceremonia mapuche el lunes pasado porque falleció la huerken la líder de la verdadera comunidad mapuche la comunidad wiritrai y hablé con muchos loncos muchos líderes de distintas comunidades estuvimos todo un día ahí en la ceremonia y todos los desprecian totalmente a estos grupos de encapuchados que se han establecido ahí en Mascardi junto a nuestras fracciones ¿cómo te va Diego? entiendo que como recién decía fuiste agredido una vez más le recordamos a la gente que hace poco te identificaron en la ruta te bajaron del auto te patearon entiendo que la justicia no respondió demasiado al reclamo y por eso denunciaste a la propia ministra Sabina Frederick al coordinador del ministerio de seguridad Fuchs contanos un poco cuál es tu denuncia y qué es lo que está pasando detrás de estos incendios por favor bueno yo la denuncia es por incumplimiento de deberes de funcionario público dado que nosotros como vecinos le habíamos solicitado le habíamos rogado que por favor para el 25 de noviembre la ruta estuviera protegida por gendarmería o alguna fuerza porque siempre que ellos hacen el corte y más el 25 de noviembre que es una fecha bueno es la que se habían establecido inicialmente lo conmemoran todos los años siempre termina mal en este caso no fue solo sobre mí sino sobre periodistas omnibus camiones en mi caso se vinieron a buscarme hasta la cristalina casi me corrieron y bueno me salvé porque nada hubo alguna fuerza especial que me protegió pero este grupo no tiene freno sigue queriendo avanzar siguen incendiando siguen quemando siguen destruyendo siguen robando y siguen talando el bosque nativo para después vender la madera se ve que no el gobierno nacional le bajó un poco también el presupuesto a ellos así que están haciendo un desastre un desastre no solo en el parque nacional Nahuehuapí sino en nuestras fracciones en los fondos en nuestras fracciones en el lugar ahí donde están en gas del estado yo cerco de por medio y el gobierno bueno yo el otro día me lo crucé a cabandí de casualidad en el hoyo porque fuimos a colaborar bajó del helicóptero el ministro de medio ambiente en forma circunstancial el ministro de medio ambiente Juan Cabandié yo dije bueno me acerqué le dije señor ministro tiene cinco minutos claro me vio tiznado bastante sucio porque hacía dos días que estábamos colaborando ahí sí como no bueno se me acercó le digo mira yo soy vecino de Villa Mascardi mi nombre es Diego Frut ah te tengo visto me parece pero ahí ya solucionamos todo ya está todo pacificado no como todo pacificado señor por favor no tiene ni la menor idea entonces si me lo dice de esa manera no bueno pero ustedes perdón por lo que voy a decir pero yo quiero decir las palabras y tengo como corroborarlas ustedes como vecinos déjense de romper las pelotas con eso porque todos ustedes han adquirido sus propiedades en forma irregular en la última dictadura eso lo dijo ¿cómo? ¿qué estás diciendo? sí eso dijo ninguno de todos los propietarios que vivimos ahí compró en la dictadura esto fue vendido el siglo pasado década del 40 primer gobierno del general Perón de su general Perón él vendió porque cuando se formaron cuando nacieron los parques nacionales no fue solo para preservar las flores y la fauna sino que había que habitarlos para asentar este que la Argentina no fuera devastada por los ingresos de pueblos originarios si quieren yo no quiero nombrar la palabra mapuche pero de Chile nosotros respetamos totalmente a los verdaderos mapuches y convivimos con ellos acá en Mascardi este es un grupúsculo de muchachos 20 años una comunidad siempre tiene mayores de edad de 80 50 30 hasta niños bueno estos son solo jóvenes que decidieron este nada hacer una anarquía en esta parte en esta región avalados por lo que es la gremial de abogados y algunos políticos que tenemos acá en Bariloche de algunos secuaces inescrupulosos que los asisten los fines de semana y que los vemos como vienen a traerles los bolsones de comida los planes sociales y demás y son responsables ahí esos fuegos que ustedes ven en las imágenes también ocurrieron en Mascardi hace pocos días también y no hay nadie que les ponga freno este señor Cabandier me insistía bueno y yo le dije pero como que 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 estás diciendo este le digo bueno este veniste que te voy a atender en mi oficio y bueno yo voy a ir a Capital Federal que sepa el señor Cabandier que voy a ir voy a esperar el tiempo prudencial no sé serán dos tres cuatro días que sepa que me va a tener que atender y le conviene que me atienda porque él dijo que se iba a meter en el tema y me iba a atender ellos dicen que quieren proponer una convivencia pacífica cómo sería una convivencia pacífica con las personas que nos incendiaron nuestras casas en Mascardi cada vez quedamos menos somos pocos vecinos no tenemos el respaldo ni de nación ni de provincia Hugo Diego es muy grave lo que le responde Cabandier acusándolos ustedes en vez de defenderlos que en este caso son víctimas de estos encapuchados ¿no? así es y aparte nos dice que les rompemos las pelotas por no querer convivir y no se puede convivir nosotros ya hemos tenido bastante paciencia las mesas de diálogo son mesas inconducentes que no tienen ningún destino ellos lo único que quieren es navegar el problema tirarlo para adelante Diego quiero volver sobre algo que mencionabas recién que tiene que ver con los motivos ¿no? detrás de estos incendios detrás de estas destrucciones ¿cuál es el negocio que hay detrás en tu opinión? Acá en Villa Mascardi es apoderarse de todo el faldeo todo lo que da el lago del muelle de la playa dicho por ellos mismos ¿no? y avalado por el señor Gabriel Fuchs en una de las reuniones nos dijo eso que quieren poder disponer de la playa para hacer uso para cobrar un canon de la misma en el caso de Chubut ahí bueno lo veo más complicado pero yo soy partidario que también es la RAM estos que están acá es una decisión de la RAM son las mismas personas que estuvieron en su momento en el caso Maldonado el señor Matías Santana lo tenemos instalado acá el de los binoculares y alguno más exactamente así es el que está bueno entiendo que debería estar detenido por orden judicial ¿no? pero está escondido acá nadie se anima a meterse Hugo han venido a hacer esa famosa inspección ocular con los vehículos con ramas arriba sobre la ruta un disparate total la inspección que yo hice un mes antes donde me metí incluso dentro del hotel fue mucho más efectiva gratuita incluso ¿qué vinieron a corroborar aquel día? nada Diego la verdad es que es tremendo el diálogo que estás replicando ¿no? junto a Juan Cabandía el ministro de Medio Ambiente la pregunta es ¿cómo prosigue ese diálogo? ¿no? ¿qué le has respondido? ¿qué te volvió a decir él? porque es una acusación fuerte tremenda las palabras no aparte del destrato yo estaba ahí cuando asoció que yo era Diego Frutos porque ahí sí me asoció ah vos sos sí ya me hablaron de vos vos tenés ese grupo parapolicial que utilizás a los policías en sus horas de franco ese es otro relato que tiene el señor Gabriel Fux y que es totalmente falso yo no tengo el teléfono de ningún policía jamás llamé a armarse a los vecinos ni a ningún policía no tengo el teléfono de nadie de la gente acá sí del destacamento porque ante una eventualidad como fue la del viernes a la noche uno tiene que llamar pero es todo disparate tras disparate bueno acordate de votar a Bullrich porque a vos te gusta votar a Bullrich me decía yo le digo mirá no lamentablemente soy de Río Negro no la puedo votar pero la próxima vez si me obligás tratá de que salga de candidato a Río Negro entonces si me ordenás que la bote bueno era un diálogo me puso el hombro la mano en el hombro ¿no? así inclinó la cabeza ¿no? inclinando la cabeza me decía y tienen que dejarse de romper las pelotas ustedes eso es las palabras de un ministro de la nación es una verdadera vergüenza no sabe dónde está parado es una barbaridad por poco le faltaba decirme que me tenía que aplicar un correctivo como aquella vez con la gente de tránsito ¿se acuerdan ustedes? me faltaba el correctivo en cualquier momento me lo va a aplicar ahora Diego vos representás sos el presidente de la comisión vecinal por eso tu palabra responde también a un grupo de vecinos que son víctimas de estos encapuchados ya denunciaste a Fredrick la ministra de seguridad lo hiciste con Fuchs ¿vas a denunciar a Cavandier? bueno sí nos reuniremos sacaremos conclusiones yo no no actúo en forma autónoma lo que pasa que a ver bueno nos tenemos que reunir muchos no están viviendo acá han tenido que abandonar su lugar es muy difícil cada vez se nos complica más poder reunirnos y poder tener una estrategia dado que estamos relativamente solos no tenemos la asistencia de nadie solo de los vecinos de Bariloche hay una mesa coordinadora que nos ayuda pero en líneas generales somos un grupo muy chico de vecinos que venimos hace más de 3 años padeciendo estos encapuchados y el gobierno que no les pone un freno decías que hay personas que han abandonado sus lugares tiene que ver justamente con las amenazas no y con que ya les destruyeron la casa o sea cuando uno ya tiene la casa incendiada totalmente copada y no tiene la asistencia de alguien que lo pueda ayudar y tenemos prohibido armarnos pero que es lo obvio nadie se va a armar así porque esto sería un desastre pero no nos dan ninguna respuesta no sé cuántas mesas de diálogo quieren convocar ya está establecido ya dijimos que con los interlocutores Frederick Fuchs que son unos inútiles totales ya han corroborado ya han probado ser unos inútiles no solo con nosotros sino con con la famosa comunidad esta autodenominada comunidad Mapuche que no lo son con ellos tampoco se pueden reunir porque los desprecian los ignoran Diego permítime porque no hay un hilo conducente quiero sumar lo que está pasando en Chubut lo está cubriendo Jerónimo Mura el corresponsal el enviado de la nación más que tuvo la primicia de mostrar el reclamo y la violencia repudiable por supuesto con la comitiva presidencial estás vos en Villa Mascardi en Río Negro pero atención porque el conflicto en el sur y después vamos a hablar del norte crece y hubo un cacerolazo en la casa de Cristina Fernández en el Calafate lo vamos a ver ahora a continuación para entender la dimensión de lo que está pasando en el sur atención escuchen esto pasaba hace un rato insistimos en Calafate otro de los epicentros o de los reclamos que se producen en el sur con varios aspectos por un lado lo que Diego Frutos está contando la responsabilidad de ciertos actores del gobierno detrás del empoderamiento indirecto que tienen los grupos que dicen ser mapuches pero son encapuchados saquean y prenden fuego por otro lado la incompetencia del gobierno a la hora de gestionar y poder apagar los incendios a la vez los enviados del gobierno que acusan a hombres como Diego Frutos que dicen que él es el responsable y por otro lado por supuesto la gente que reclama por la minería y por la falta de respuestas a todo esto Diego así es yo me vine del Poyel el viernes para para quedar despegado de esa situación y las notas que me hicieron a partir del viernes yo les recomendé al gobierno nacional que no viniera el presidente dado que la gente estaba muy exacerbada quiero darte un ejemplo de lo que me pasó a mí el jueves cuando me encontré con Cavandier también estábamos recibiendo tres camiones tres semis esos camiones inmensos gigantes completamente llenos de mercadería de la ciudad de Trelew ¿qué pasa? los donantes querían que la donación fuera en forma privada porque nadie confía más del Estado y del Estado que tenemos ahora que quieren digamos encargarse de todo querían que esos camiones fueran al gimnasio municipal ellos querían clasificar y en 48 horas repartir Hugo vos tenías que ver las caras de desesperación de la gente tiznado todas negras con los ojos vidriosos desesperados por querer tener un bidón que estaba ahí a dos metros y había una persona que yo en ese momento no sabía quién era que se puso con los brazos abiertos y dice de acá no baja nada ¿cómo no baja nada? lo sacaron a las patadas porque yo le dije salí de acá porque te va a ir mal después me enteré que era el intendente yo pensaba que era un político más de estos punteros que andan dando vuelta y que quieren sacar beneficio de todo estos estos atláteres que se rodean los políticos de estos punteros que son inescrupulosos y que quieren poder ver cuál es el total de la donación para quedarse con alguna tajada importante quizás hay gente que quizás dona una bicicleta y obviamente esa bicicleta no va a llegar al destino que corresponde porque es una linda bicicleta para el hijo de o para el nieto de o para el primo de estos políticos no saben dónde están parados siguen haciendo desastres y yo les avisé en las pocas entrevistas que di que por favor el presidente no venga porque iba iba a pasar algo raro que finalmente entiendo que pasó yo acá en Macardi prácticamente no tenemos conexión me tuve que venir a un lugar especial así que sé que que hubo lío y bueno estaban ahí viendo a ver pero dónde conviene que baje en Epuyén en El Hoyo no claro en Lago Pueblo es mejor porque ahí son casi todos votantes están especulando con la política buscando aplaudidores cuando estábamos atravesando una situación trágica y el intendente este quería esperar 48 horas para clasificar la mercadería y la gente desesperada esa noche no tenía ni velas ni agua un desastre total no saben dónde están parados Hugo y el reclamo es al presidente y ahora a la vicepresidenta no digo perdón y el reclamo es al presidente la verdad que con actos de violencia que no corresponden pero ahora en la casa de Cristina Fernández en Calafate es decir la gente le reclama a ellos al presidente y a la vicepresidenta vamos a aclarar el reclamo en este momento de hecho si escuchan dice queremos estudiar queremos estudiar es un reclamo en la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el regreso a las aulas tengan en cuenta que las clases volvieron el primero de marzo y sin embargo solamente el 90 el 10% de los estudiantes han vuelto a clases el 90% está estudiando a través de la virtualidad y ese es otro de los reclamos Hugo que se está sumando dentro de los reclamos que se han sucedido en los últimos días hacia el gobierno que se suman a los incendios exactamente a ver la Patagonia rebelde cabe como título no lo sé porque es un escenario distinto son momentos distintos lo que hoy se vive en la Patagonia pero que hay un conflicto y hay una sociedad que está reclamando algunos lo hacen de manera violenta y de forma repudiable la violencia insistimos vamos a ver los tuits de la oposición que se solidariza y repudia los actos de violencia contra la comitiva presidencial en Chubut pero también es cierto a la hora de describir los hechos es que la gente está cansada el reclamo de Diego Frutos desde hace muchos meses allí que le prendieron fuego obedece a una resolución del problema de los encapuchados ahí está Diego Santilli repudio la agresión que sufrieron con el presidente y su equipo en su visita a Chubut la violencia nunca es el camino remarcamos la violencia nunca es el camino Mauricio Macri la violencia nunca es el camino casi como consigna repudio lo sucedido dice Macri hoy en Chubut durante la visita al presidente cualquier diferencia tiene que ser resuelta por la vía del diálogo perfecto y ahí está María Eugenia Vidal Agustina María Eugenia Vidal la violencia nunca puede ser la solución repudio totalmente la agresión que recibió el presidente de la nación el diálogo y la paz social son el mejor camino ahora cuando esto ocurre cuando Diego tenemos a Diego Frutos en línea le recordamos a la gente por las dudas a él le prendieron fuego su casa él hoy está al lado de un grupo de encapuchados pese a que la justicia le pidió que se retiraran no obedecen los tiene ahí pegados amenazantes a él lo patearon en el piso y él es una voz de los vecinos de Villa Mascardi de este gran conflicto en la Patagonia le pedimos disculpas a Carlos Camburian está con nosotros acá el médico lo que pasa que este tema la realidad nos va sobrepasando la urgencia claro de lo que está pasando exacto lo que está pasando ahora en el sur nos lleva un poco más de tiempo si Diego te escuchamos no yo quería dejar aclarado por favor que se sepa porque ya hubo alguna acusación en contra mío que se sepa que yo desde el viernes a la mañana estoy en Mascardi y nunca más volví a la zona de Chubut de los incendios de bueno tanto de Lago Puelo golondrinas de los lugares donde estuve donde estuve asistiendo que quede bien determinado que yo no fui parte de ese grupo que fueron a amedrentar o a tirar piedras o lo que fuera no conozco a nadie vale la aclaración Diego vale la aclaración porque la violencia no es el camino no tal cual pero porque a ver como yo estuve con Caban 10 van a decir que yo estuve ahí y no nada más lejos que eso yo me volví el mismo jueves a la trasnoche de viernes de madrugada yo ya estaba acá en Villa Mascardi ¿has recibido acusaciones o amenazas por este tema? por esta acusación que estás planteando? no por supuesto sí porque al haber estado ahí lo que pasa que yo estuve y por casualidad tampoco es que fui yo fui a llevar a una persona que se había había perdido el ómnibus el martes a la tarde y una vez que llegué al bolsón ahí justo arrancaban los incendios bueno y me quedé para ayudar pero no es que fui a propósito a generar algún lío al contrario me pidieron poder asistir a una ayuda privada que venía de Trelew y lo hicimos de la forma más rápida posible acá no había que clasificar nada se bajaba del camión y la misma gente desesperada se llevaba a la mercadería porque todos sabíamos que iba a haber muchas donaciones de todas partes del país entonces no podíamos andar discriminando a ver quién necesitaba más que otro hacer una lista de más necesitados o menos si uno tiene ahí alguien presente con los ojos vidriosos completamente ennegrecido la ropa rota ¿cómo le va a decir no tenés que esperar una lista 48 horas el depósito central del gimnasio municipal esa gente necesitaba asistencia en el momento señor intendente del hoyo por favor Diego actúe de la manera para la cual fue elegido Diego vos como representante vecinal en este caso de Mascardi en Río Negro ves conexión entre los hechos ahora también de Santa Cruz digo el reclamo de la gente en Río Negro en Chubut y ahora en Santa Cruz ves una Patagonia que se revela frente a la mala gestión al menos o a la ausencia del Estado frente a los encapuchados a la poca competencia a la hora de combatir los incendios de una presencia de la fuerza de seguridad que no está por ahora bueno no yo lo que me sale decirte es que a este gobierno al gobierno nacional no le importa la Patagonia en este momento directamente nos dejó olvidados no nos asiste la respuesta del señor Cabandié diciéndome que deje de romperle las pelotas y nuevamente les pido disculpas pero como esas fueron las palabras las palabras textuales las tengo que repetir yo quedé atónito en el momento no les importa no sé si es que les significa más en los votos o no yo no hago ese tipo de evaluaciones pero no les importa Cabandié ustedes lo tenían que ver como bajó del helicóptero tranquilito con las manos en los bolsillos mirando no quedan un par de fuegos ahí arriba de la montaña pero está todo casi controlado y la gente abajo ahí a 50 metros desesperada para que le dieran un bidón de agua el señor Cabandiés ni se asomó bueno lo iban a sacar a las patadas seguramente porque los los desprecian totalmente totalmente ¿tenés miedo de nuevas represalias contra vos contra tu propiedad? porque fue esto el viernes ¿no? me dijiste cuando recibiste una agresión esto sí el viernes a la noche sí bueno no qué sé yo son mezclas de sensaciones pero yo ya el camino mío es seguir defendiendo la cristalina el de mis vecinos también vamos a seguir defendiendo con lo poco que tenemos nunca vamos a utilizar la violencia como ellos nosotros nos defendemos yo vuelvo a levantar el cerco estamos teniendo algo que nos enseñó esto a todos los vecinos quiero decirles los vecinos de Mascari estamos entendiendo y aprendiendo a lo que es tener mucha paciencia muchísima paciencia y bueno nada seguimos adelante defendiendo lo nuestro instalando en mi caso la bandera argentina sacando los trapos de este grujúsculo de encapuchados que me ponen territorio recuperado en el cerco nada de territorio recuperado la cristalina va a seguir siendo argentina para siempre la vamos a seguir defendiendo como todas las propiedades de todos nuestros vecinos de Mascari hay tres detenidos eso es suficiente porque las amenazas entiendo llegan incluso de parte de Jones Walla que está detenido por ahora en Chile pero próximo a ser liberado digo hay posibilidades que estos grupos crezcan se multipliquen y los saqueos y los incendios también pero seguro que sí porque si Jones Walla desde la cárcel en Chile puede digitar esta situación de la manera que lo está haciendo dentro de no más de un año cuando quede libre y vuelva a la Argentina con todo el revanchismo con toda esa exacerbación que tiene esa exasperación que tiene para con la República Argentina porque ellos quieren fundar lo que se llama el Puel Mapu la Nación Mapuche ahí nos vamos a tener que preparar en serio eso va a ser va a ser difícil va a venir con todas las ínfulas para destrozar y para incendiar como ya lo han dicho varias veces nos van a incendiar todo así que si no ponemos freno de una buena vez este es el mensaje para el gobierno nacional que es una de una buena vez se pongan los pantalones largos y empiecen a gobernar aquí en la Patagonia no nos olviden más no vengan solo para los votos en el momento de las elecciones está claro Diego te agradecemos mucho el contacto y te acompañamos en tu lucha bueno en tu resistencia junto a los vecinos que son víctimas de estos hechos de violencia allí en el sur gracias de nuevo muchas gracias muy agradecido gracias bueno estamos con el doctor Camurian que miraba con asombro ¿no? en lo que está pasando con preocupación que Argentina no en el sur lo que está pasando y en el norte ya nos vamos a meter con lo que pasa en Formosa pero antes te queremos preguntar si ya recibiste la vacuna como dijo el otro día Pancho no me respondas ahora dame un segundito nada más en instantes aquí seguimos en especial domingo seguimos en especial domingo el doctor Carlos Camburian que nos esperó por la cobertura que estamos haciendo desde el sur y la pregunta que le dejamos para escuchar su respuesta si ya como personal de salud fue vacunado o no todavía aguarda no no todavía estoy aguardando el turno hace hoy 41 días que estoy esperando el turno así que nada no sé por qué no me lo dan la verdad que no sé por qué no me lo dan yo soy personal de salud ¿es bastante 41 días o es el tiempo estipulado o previsto? no no es bastante considerando que hay muchos jóvenes que ya se vacunaron claro ¿cómo fue? ¿ya se vacunaron? se vacunaron con las dos dosis se vacunaron y se fotografiaron con las dos dosis porque esto significa que se hicieron las dos dosis solo significa esto es real hay que poner un poco de humor no no es humor es real es real claro se vacunan primero con la primera dosis así y con la segunda dosis así ok claro ¿es fotografían eso? ¿por qué lo hacen? ya que avanzamos por ese desde este lado digamos desde el lado del personal de salud que todavía no está vacunado que no soy yo solo es una provocación definitivamente nosotros lo vivimos como provocación absolutamente que se vacune un chico de la cámpora de 20 o de 30 años es una provocación y es una invitación por supuesto a sumarse a ese equipo para ser vacunado vos sos personal de salud hace más de 40 días que estás esperando recibir la vacuna ves esas imágenes ¿qué te genera internamente en tu fuera más íntimo? miedo la verdad que es miedo porque yo ya tuve la enfermedad puedo volver a contagiarme pero también puedo ser portador y puedo llevársela a mi hijo que es cardiópata miedo la verdad que es miedo porque te enfrentás al virus todos los días vos pero de atrás de un teléfono no te enfrentás al virus todos los días o repartiendo volantes no te enfrentás al virus todos los días entonces me parece que digamos es entre miedo y esa sensación de obscenidad obscenidad sí absolutamente impunidad todo lo que se te ocurra ahora por un lado el plan de vacunación o las promesas incumplidas de las vacunas que no llegan o que no se logran vacunar a lo previsto por otro lado el vacuna gay y por otro lado Kicillof queriendo explicar que lo de Sarlo no es ilegal pero es inmoral o hay ahí algo que se discute a nivel cultural de lo que nos pasa a los argentinos primero fuiste generoso en llamarlo plan de vacunación yo no lo llamaría plan de vacunación ¿cómo lo llamarías? no, no son vacunas que se le da a personas pero esto de plan no tiene absolutamente nada y lo vemos todos los días hoy se dieron casi 5.000 vacunas 5.000 vacunas hoy los fines de semana en la Argentina se vacuna menos si ustedes ven el gráfico hace así porque los fines de semana se vacuna menos por eso Chile tiene éxito porque vacuna todos los días a toda hora nosotros no es que nosotros tenemos vacunas y no tenemos vacunación ¿no? llevamos 2.300.000 vacunas aplicadas hace 48 horas con 4 millones que llegaron a la Argentina y Chile que nos digamos nos da una elección nos da una elección no digamos mucho más que eso Chile, Israel mucho más que eso y hay muchos países que van a superar todavía la estrategia de vacunación de la Argentina y perdón mientras hablás estamos volviendo a ver las imágenes de la gente joven que estaba recibiendo la vacuna palabras fuertes las que decías recién ¿no? obscenidad mientras hablamos de Chile pasa esto sí, es una obscenidad sobre todo porque yo les decía acá hace unos días atrás fallecieron profesionales en estos últimos días fallecieron profesionales sin la vacuna ¿hay relación entre los muertos por el coronavirus y el vacuna gay? pero hay un 90 y pico por ciento la eficacia es eso hay un 90 y pico por ciento de que el profesional fallecido ayer que no tenía vacuna hoy esté vivo esa es la actividad ahora vos decías recién que esto no es un plan ¿por qué? ¿cómo se estaba vacunando y cómo debería ser en verdad ese plan? no es un plan porque no las prioridades no se respetan para nada y no es un plan porque por ejemplo yo ponéle el nombre que quieras personal de salud no tiene turno no es plan si cada uno de nosotros tuviera una perspectiva clara de cuándo va a tener un turno no necesitas ningún vacunatorio ilegal que hoy todavía sigue funcionando ¿es una locura decir una vacuna por un voto o una vacuna por una afiliación o la relación entre la vacuna y la política? es una costumbre no sé si es una locura es una costumbre en la Argentina es una costumbre quizás no con las vacunas pero no se había visto en términos de una cuestión de salud sanitaria tan grave vos tampoco habías visto una enfermedad que la gente necesite sobrevivir ahora sí entonces agarrarse de esa necesidad de sobrevivir para intercambiar una vacuna por lo que quieras por una afiliación por una simpatía o por lo que quieras es realmente delictivo vuelvo a algo que dijiste recién que no quiero que pase de largo ¿siguen funcionando los vacunatorios VIP? claro que sí porque no es necesidad vos vas a escuchar seguramente alguna autoridad que dice acá no hay vacunatorio VIP no seguro no vas a encontrar una oficina no lo vas a encontrar pero vacunaciones ilegales fuera de protocolo sí siguen sucediendo y de asientos por día claro recordemos lo primero se descubre desde la puertita del posado creo que lo contamos acá también salían las camionetas con las heladeritas cuyas vacunas pueden durar hasta 72 horas y iban a cumplir con un digamos como un delivery realmente con el listado de los que estaban esperando desde Berbisque hasta otros Tayana Jorge Tayana o Valdez por ejemplo de los que se conocieron vos decís que eso que se investiga la justicia federal más lo de Mayra Mendoza y su equipo vacunados en Quilmes más lo de Florencio Varela de Hospitales Cruces más lo que descubriste vos ¿no? mira te voy a contar una intimidad dale que seguramente después de esto voy a tener alguna reprimenda yo tengo un familiar que trabaja en un sistema de salud que por supuesto pertenece al partido gobernante es exclusivo podemos poner exclusivo es peligroso vacunaron a todo el staff menos a esa persona y le dijeron vos tenés sangre camburiana ¿en serio? mira ¿te animás a decir dónde? no entonces no es que no me animo quiero protegerla claro porque a mí me a ver repetime la historia ¿un familiar que trabaja en un hospital con urbano? un sistema de salud básicamente para proteger su permanencia laboral a mí me echaron de dos trabajos por estar hablando por eso quiero proteger vacunaron a todo el sistema todo el sistema sanitario vos no pero tenés sangre camburiana eso es ilegal o sea no eso no es ilegal eso es ponés un nombre no podés ¿es inmoral? es de todo es inhumano es de todo es de todo es de todo le agradezco al intendente de Vicente López que por supuesto fue a sacar un turno y la vacunaron con su turno esperó el turno en el yo el otro día en más data en el programa que recomiendo aquel mi día le decía a Pancho Olivera es posible la metáfora de muchas embarcaciones en medio de una tormenta la argentina es una embarcación que va atrás muchas ya superaron la tormenta y encima en esa embarcación cada vez se pone peor la tormenta y algunos que no les corresponde agarran los salvavidas pero no es las mujeres y los niños son los VIP claro Titanic no tenía una escena así había una persona que se subía primero al barco es lo mismo es lo mismo los capitanes se tienen que vacunar al final siempre siempre y acá hay personas que están en riesgo de morir y que no tienen la vacuna y que ven y que ven como esa obscenidad pasa al lado y no pueden hacer nada ¿qué pasa con tus compañeros tus colegas diarios han recibido la vacuna o sentís que no te están vacunando justamente digo voy nuevamente a la historia sangre camurriando sí se están vacunando muy lentamente porque hay muchos otros que no se están vacunando hay muchos que no se vacunan y que tampoco tienen son figuras públicas por eso te digo que no hay plan pero paralelamente se vive esto ¿pero crees que hay una represalia específicamente contra vos por la cual todavía no te vacunaron? y yo no tengo provincia de Buenos Aires en donde se dice que el 90% de los profesionales de salud están vacunados bueno falto yo bueno a nivel docente hay que seguir un poquito mejor la data la hacemos lo seguimos hay lugares donde también hay ciertos privilegios ya no sé si es VIP o privilegios o lo mismo ahora ya no porque ahora ya está legalizado a partir de la resolución del ministerio personal estratégico tiene una apertura bastante importante digamos otros países no trazaron esa línea como estratégica no porque tienen un plan de vacunación serio mira Israel mira Chile a ver hablemos de Chile que es el vecino cercano ¿qué fue lo que hizo bien Chile y lo que nosotros no hicimos? Chile negoció sus vacunas a mitad de año pasado la negoció a través de universidades independientes y recibió las vacunas que negoció básicamente y después de eso implementó un plan de vacunación con miles de vacunadores y miles de lugares para vacunar es elemental bueno acá muchos se resisten a que los privados adquieran vacunas porque el monopolio del estado es también para los privilegios o la alianza entre el voto la política y los sanitarios lo mismo que autoridades municipales también quieren poder comprar vacunas porque si el ministerio de salud no logra tener un arribo de vacunas efectivo bueno busquemos otras alternativas hoy lo que se necesita es vacunar y no solamente vacunar porque tenemos una segunda ola dentro de dos meses son 60 días no estamos haciendo nada nos vamos a chocar de frente yo entiendo que yo sea el transmisor de las malas noticias y no me importa pero tenemos una pared de enfrente y vamos derecho a chocarnos la cepa de Manaos ya está en la Argentina se amplía un poquito más y no la vamos a poder parar si no tomamos otras medidas como yo te decía el otro día ¿están comprando test para este próximo invierno? ¿o pensamos que vamos a estar todos vacunados y eso se resolvió? bueno que vayan comprando test que vayan pensando cómo van a ser los aislamientos selectivos los confinamientos selectivos porque lo van a necesitar lo vamos a necesitar y ahí hay que tomar decisiones en una Argentina como la que mostraste y allá de ese tiempo quedó lo de Pfizer que nunca se aclaró del todo quedó también semi tapado ¿por qué no fuimos solo hacia Rusia? uno de los pocos países eso es una cuestión ideológica o de geopolítica ahora viene Sinovac pero trae vacunas pero está lejos y 10 meses para vacunar a los digamos a las personas de mayor riesgo ¿esto es el escenario? este es el escenario imaginate que nosotros desde que empezamos vacunamos la misma cantidad que Chile vacunan un día casi vergonzoso vergonzoso porque tenemos casi 2 millones de dosis guardadas ¿y qué está pasando? y algunos dicen no, bueno son las segundas dosis porque tenemos que esperar 28 no es así son mentiras ¿qué pasa con esas dosis? y si fueran segundas dosis compramos mal porque compramos más segundas dosis que primeras dosis bueno eso es no tener plan de vacunación ¿y por qué decís que están guardadas? porque lo dice el monitor de vacunación pero digo ¿cuál es el motivo? no, no hay un motivo para nada no hay un motivo o el motivo quizás es que por ejemplo como te decía hoy vacunamos 4.000 personas porque es domingo ¿y por qué Pfizer no vendió finalmente vacunas a la Argentina? nunca se supo eso y no creo que se sepa pero según lo que se puede decir es que aparentemente había algunos algunas cuestiones de logística sobre todo en la reserva de frío que Pfizer veía que la Argentina no podía cumplir entonces ahí se ponía en riesgo la trazabilidad de las vacunas más allá de quizás otras cuestiones que desconozco hace poquito te escuché decir que la cantidad de vacunados no es la real ¿qué significa eso? ¿cuáles son los números reales? si vos mirás el monitor de vacunas hay un ítem que es el primero que dice otros ¿qué es otros? ¿a qué vacunan? ¿vacas? ¿qué es otros? y así muchas 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 cosas ¿por qué? vos decís que sospechas entre lo que oficialmente se dice y lo que pasa en la realidad yo recibo un montón de mensajes de gente que dice figura como vacunado y no estoy vacunado ¿ah sí? ah bueno no te pierdas la cornisa porque hay un informe sobre que vacunan incluso a personas que ya no están pero sin duda porque insisto ¿eh? y ¿sabes qué pasa? yo lo puse en Twitter hace 20 días esas personas que figuran vacunadas y no están vacunadas no se pueden volver a notar o sea esa es otra caja de Pandora que se abre a ver tenemos el vacuna gay tenemos la campaña publicitaria que habla de lo moral hay que justificar las dosis que se le dieron a otras personas tenemos eso ahora tenemos la vacunación de gente que no está tenemos la diferencia entre las vacunas oficiales y las vacunas reales tenemos vacunatorios que vos decís que siguen funcionando como vivo para algunas personas vinculadas al poder sin duda y tenemos 8000 casos por día que parece poco después de haber tenido 15 es un montón y un porcentaje de positividad que crece ¿son reales? ¿es real esa cantidad de casos o podría haber más? no son reales son verdaderos seguramente pero se busca poco pero no marcan la realidad no marcan para nada la realidad y seguramente ustedes lo van a notar en los próximos días van a ver otra vez como en diciembre alrededor de ustedes positivo, positivo, positivo lo van a ver esto va a pasar hasta que llegue mayo en donde ahí definitivamente vamos a tener un aumento muy considerable del número de contagios y un sistema de salud que va a sufrir más que el año pasado porque los profesionales de la salud otra vez me meto en un lío vos me haces meter en un lío los profesionales de la salud nosotros queremos exprimir el limón como se exprimen los profesionales de la salud yo no sé si se bancan otra ola como la del año pasado porque nunca 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 descansaron nunca eso te quería preguntar los intensivistas que son los que salvan la vida que dicen que cada vez hay menos y que muchos de ellos quedaron en la primera de las batallas eran pocos siempre fueron pocos es un personal muy escaso muy 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 hiperformado muy escaso es muy sacrificada la terapia intensiva entonces es muy difícil poder lograr tener intensivistas la pandemia diezmó pero la pandemia en sí diezma porque te saca el juego del jugador es una guerra literal es una guerra es una guerra que está activa vos decís que estamos en un veranito en un cese de fuego estamos terminando el verano estamos terminando el verano y que de nuevo sí claro que sí o sea podemos hablar de una segunda ola fuerte para mayo yo creo que sí comenzó el otoño-invierno sin lugar a dudas no tengo dudas te los confirmo lo que pasa es que hay que buscar a los enfermos y hay que dejar de plantear tanta expectativa no miremos más los aviones y ir a buscar vacunas ya sabemos cómo buscan vacunas los aviones la militancia vamos a la tierra la militancia y el avión y viene el avión y la vacuna queda guardada eso es lo que se ve de la gente la gente está cansada y el nuevo equipo que dirige Bisotti ¿es responsable? ¿no es responsable de la vacuna Gate? ¿tiene digamos el respaldo? nuevo equipo ¿cómo? nuevo equipo no es nuevo es el mismo equipo ¿nueva ministra? tampoco no no es nueva la ministra la ministra funcionó casi como ministra durante toda la pandemia en ella se cargaba todo el manejo de la pandemia ella viajó a Rusia claro sí claro a chequear debiera haber sido la primera que se vacune ella fue la que monitoreó la vacuna desde ahí desde el lugar si querían generar confianza ella era la primera que se tenía que vacunar no sus papás ah sus papás llegaron llegaron justo se abrió para menos de 60 no no los papás no ella se tendría que haber vacunado ahí en la tele en cámara porque ella fue la que vino y nos trajo la noticia de que la vacuna es segura y efectiva el equipo que tiene por debajo es el mismo equipo el secretario Costa que fue quien vacunó al dirigente en su domicilio sigue trabajando el resto de los secretarios los abajos son los mismos ella dice que no sabía de la vacuna si sabía no no si sabía si sabía si sabía claro que sabía no lo va a decir por supuesto porque y si no sabía mucho mucho más grave muchísimo más grave y porque te pasan las cosas por el costado y no las ves hoy sos ministra no te puede pasar eso y tiene un solo disparo la doctora Bisati no se puede equivocar porque si se equivoca los argentinos vamos a sufrir todos o sea vos decís que hoy que tenemos este verano este cese de fuego si pensamos en la guerra como metáfora de la pandemia se tendrían que estar haciendo cosas además del plan de vacunación en materia de prevención de seguimiento de casos de testeo que no se están haciendo y que eso preanuncia no se está haciendo eso no se están haciendo aislamientos selectivos en lugares donde el crecimiento de casos es exponencial sucede ahí hay que hacer bloqueos selectivos porque si no vas a llegar a junio con 20.000 casos por día y alguien una autoridad va a tener que decidir el confinamiento general que no se va a poder cumplir ¿por qué? vos mostraste recién lo que pasa en el sur no se va a poder cumplir parte de los cacerolazos en Calafate a los que se enganchan ahora le decimos que obedecen a todos los reclamos sobre el incendio la minería pero también sobre la falta de clase digo la gente la sociedad ya no aguantaría una vuelta a una fase anterior pero ¿para qué la gente va a volver a una fase anterior si la vacuna que le correspondía se la dieron a un amigo? ¿para qué? no la gente no es tonta ya no y acá está fuera de la política acá son personas son individuos que se cansaron claro en Formosa son los comerciantes los que no dependen del Estado los que salieron a reclamar cuando Infran volvió a la fase 1 son individuos eso puede multiplicarse o la gente puede llegar ahora que están las marchas latentes pueden llegar a protestar si hay una medida de gobierno seguro que sí la gente no se banca de nuevo estar adentro de casa salvo que lo hagas insisto precozmente y selectivo ¿qué significaría ese confinamiento selectivo? en lugares en zonas en áreas en donde hay crecimiento de casos pero eso hay que mirarlo hoy y hoy no se está mirando o vos ves los informes ¿alguien ve los informes? no, no, no nadie se terminó la pandemia para la Argentina lo único que pensamos es en la vacuna y eso no es la pandemia eso es el final pero para eso falta mucho ¿me explicás cómo puede ser que en los en los locales de Suteba de Varadel se esté aplicando la vacuna en la provincia de Buenos Aires? pero puede ser digo a ver la Argentina no era un país con una larga tradición de lugares para vacunar con toda la solidez ¿cuánta gente entra en la cancha en qué cancha se juega el partido? 55 mil creo que oficialmente hoy podrían haber vacunado 55 mil personas de los 2 millones que tienen guardados pero no hubo lío en la ciudad por la acumulación de gente también sí pero vos podés ordenarlo y vacunarlo al ingreso del estadio ahí tenés gente pero por qué por qué vacunan en los locales de Suteba en la provincia de Buenos Aires que maneja Varadel bueno evidentemente hay prioridad para eso yo no estoy en desacuerdo si sucede eso que suceda eso si sucede en muchos otros lugares es decir que se multiplique que la salita los centros de vacunación tradicionales se sumen a otros el ministerio de salud cuando fue recuperado como ministerio creó una secretaría que no existía que es la secretaría de equidad es una de las patas fundamentales de la salud pública se la olvidaron por supuesto pero el abrir lugares de vacunación así masivos y ordenados eso es equidad eso es accesibilidad tenés que generar accesibilidad tenés yo estuve el otro día en un asentamiento en tierras altas si vos no vas a vacunar a las personas a la casa esas personas no pueden salir de ahí ¿en dónde? en Malvinas Argentinas no pueden salir porque tienen barro en la puerta barro nadie va a salir a vacunarse y ¿sabes qué? fui casa por casa y en todas las casas hay factores de riesgo en todas entonces la vacuna perdóname ¿me fuiste a atender? fui a atender porque hay muchos chicos que están ahí sin atención ¿y fuiste a atender sin vacuna? sí, sí, claro no, yo estoy vacunado ¿esperando? sí, sí, claro ¿y como vos ¿hay muchos otros médicos? no lo sé no lo sé pero digo cuando hablas con colegas muchos que están esperando ¿vacuna? sí, hay difiere de lugar en lugar Capital Federal tiene muchos profesionales que todavía no están vacunados porque por supuesto Capital Federal recibió muchas menos dosis que lo que recibió Provincia de Buenos Aires y Capital Federal tiene la mayor cantidad de profesionales de la salud acumulados en Capital Federal porque la salud está mucho más acumulada en Capital Federal y tiene una población adulta mayor enorme sin embargo recibió una concentración de vacunas muy menor a lo que recibió la Provincia de Buenos Aires eso significa que no hay accesibilidad que no hay equidad que no hay plan ¿tenemos abasto? ¿tenemos suficientes médicos para poder hacer este tipo de vacunaciones por ejemplo a domicilio como mencionabas recién? acá estoy yo y todavía no me llamaron yo podría vacunar hay 2.000, 3.000 estudiantes de medicina que están haciendo clases online van a empezar ahora podrían vacunar sí, podrían vacunar sí, claro ¿qué te pasó cuando escuchaste a Kicillof explicar que su esposa o que el editor del siglo XXI bueno, intentaban hacer una campaña a favor de la vacunación en el caso SARS lo que fue tan emblemático yo digo siempre lo mismo la gente se va a adherir a una vacuna si vos le mostrás arriba de la mesa que la vacuna es segura y efectiva a través de documentos científicos la gente no es tonta y mi vieja por más que se vacune Sarlo no se va a ir a vacunar porque se vacunó ella no se va a ir a vacunar porque se vacunó Moria Kazan no, no funciona así no funciona así ¿es parte de una lógica de una liturgia discursiva de este gobierno? es parte de una actitud considero yo un poco desesperada ¿desesperada? y claro porque en ese momento en donde se pensó en hacer esta estrategia la vacuna no tenía documentación arriba de la mesa de los científicos pero la vacuna ya estaba comprada había que hacer que la gente se vacune entonces ahora si vos tenés el documento científico es decir cuando la realidad no acompaña la tenés que torcer el manotazo si vos tenés el documento científico arriba de la mesa bien validado como hoy lo tenemos y la gente no se va a vacunar bueno ahí armás estrategias para convencer a la gente pero no vayas a convencer a la gente con esa estrategia sin tener documentos científicos porque la gente entiende eso ¿es correcta esa estrategia como vos mencionabas recién de haber comprado antes? ¿es lo que se estila? ¿es lo que se debe hacer? no es lo que se estila porque nunca tenemos una pandemia de estas características ¿es una acción que podría suceder? sí, por supuesto pero para poder aplicar la vacuna la ciencia y la salud necesita la documentación arriba de la mesa porque yo te voy a recomendar a vos que le des la vacuna a tu mamá pero para que yo te la pueda recomendar yo tengo que estar convencido y yo me convenzo con papeles claro vos sabés que en la justicia en el medio de un ministerio que no tiene ministro aunque muchos dicen que Mena como viceministro es el virtual ministro de justicia se discute si la justicia va a ser o no militante en la Argentina y quiero llevarte el concepto a la salud ¿puede transformar esta situación en una medicina militante? ¿existe dentro de algún sector de los médicos una idea desopilante para militar digamos como primera medida antes que lo hipocrático como juramento ético de un profesional médico? en la comunidad médica esto no existe salvo algunos fanáticos pero son pocos en la comunidad médica esto no existe pero sin lugar a dudas desde que empezamos a ver las sombrillas con alguna referencia política sea del color que sea definitivamente la salud tomó ese color por supuesto o sea hay una salud militante o hay médicos militantes médicos militantes no la verdad ya te digo hay algunos pocos fanáticos pero que hay salud militante sí pero como sistema de salud no como individuos que trabajan en la salud no sucede con los médicos los médicos no perdóname que Agustina quería preguntarle pero digo personas que obtienen beneficios por militar dentro del sistema de salud ah sí pero eso eso es histórico no es privativo digamos de este momento ¿en qué otro momento ha sucedido? siempre sucedió siempre sucedió digamos los amigos del poder por más que sean médicos siempre iban a tener algún privilegio sí claro pero eso sucede siempre no es novedad no es novedad el punto ahora es que ahora jugamos con la vida de la gente que está débil débil y ahí no se puede jugar ahí no se puede jugar ese color de la política hay que sacarlo no se puede porque va a salir mal va a salir si esta estrategia es una vacuna por un voto yo no lo sé pero si es una vacuna por un voto está saliendo mal no está funcionando vuelvo a un tema que me parece grave que mencionabas recién que tiene que ver con los intensivistas decías en mayo podría venir una segunda ola no tenemos intensivistas ¿por qué sucede eso? ¿cuánto cobra un intensivista hoy? los sueldos del Estado son más o menos estables quizás los intensivistas tienen no digo que sea sueldo alto pero dentro del escalafón es un sueldo superior quizás a otros porque tienen dos especialidades pero el problema del déficit tiene que ver con que se forman pocos hace unos años ya en la Argentina se forman pocas especialidades de algunas la neonatología la terapia intensiva ¿por qué? porque las nuevas generaciones quizás insisto como te decía antes son especialidades muy sacrificadas tenés que estar mucho tiempo dedicarle mucho tiempo las generaciones cambiaron y quizás dedican su tiempo a otras cosas entonces quedó relegada esas especialidades las de las terapias intensivas neonatal adultos sumarle a eso una pandemia que te enferma un médico lo tenés que sacar 14 días y no a él solo a él y a los que tenía alrededor eso en Buenos Aires capaz que pasa desapercibido en un pueblo se quedan sin intensivistas claro doctor muchísimas gracias por haber venido hasta aquí a hablar con nosotros siempre interesante escucharlo gracias a ustedes muy bien era el doctor Gamburian entonces quien hablaba con nosotros cambiamos de tema ahora y vamos a hablar con Hernán Lombardi quien ya está conectado vía Skype con nosotros Hernán gracias por hablar con nosotros la primera pregunta son 4 millones 8 millones 12 millones estamos hablando por supuesto de los bolsos que se han descubierto allí por los pasillos de la televisión pública gracias por hablar con nosotros qué tal buenas noches entre todo mirá lo tomo un poco que lo decía el doctor Gamburian recién que es un rasgo estilizado de artillerismo que aborrece la transparencia aborrece la transparencia de procedimientos vos fíjate que en primero se hablarán de 4 millones de pesos en efectivo que es una barbaridad desde el punto de vista del procedimiento administrativo no tiene ningún parangón que hacen 4 millones de bolsos en efectivo está en contra del toro reglamento de las empresas del estado está absolutamente prohibido pero la presidenta de la empresa dice que lo denunció ahora no lo decimos nuestra información dice que no son 4 millones revise mejor porque son más y hoy ya empieza a parecer como nosotros le decíamos parece que son 12 y yo le sugeriría a Lufrano que siga buscando porque va a seguir encontrando pagos y eso es una sí no Lombardi le quería preguntar el fiscal Policita ya tomó medidas de prueba es quien está investigando la causa Policita además va y va digo en la trazabilidad de cómo puedan haber manejado otra vez de bolsos un retiro de dinero en efectivo cosa que ya no se puede hacer en este caso Lufrano como titular de Radio Televisión Pública o TV Pública debería renunciar para presentarse ante la justicia yo creo que ella se tiene que presentar ante la justicia cuando ella dice y hoy hay unas declaraciones también que va el auditor de la televisión pública yo sugiero miren están las fotos públicas de quién es el auditor el auditor ellos rechazaron que hubiera destruyeron lo que había como una llamémoslo el control la comisión fiscalizadora y pusieron un auditor militante fíjense la foto del auditor está abrazado con Cristina Fernández usted cree que va a haber una investigación imparcial ahí es la utilidad que tienen que investigar están faltando la verdad y a su vez es gravísimo lo que sucedió ahora yo lo conectaría con lo que hablaba en moración con lo que hablaba recién usted con el doctor Camurrián la falta de transparencia es un hecho estilizado del kirchnerismo es un hecho estilizado del kirchnerismo pasa en la televisión pública que aparecen conversaciones con dinero y nos faltan un millón de vacunas la transparencia en la gestión no es solamente una forma de gestionar también es una garantía de que no sucedan hechos no hay que investigar los delitos después si vos tenés transparencia los delitos no suceden yo mezclemos el tema de la televisión pública con el tema vacunas cualquiera de ustedes y los que nos escuchan compran un libro o algo en el exterior y hoy por hoy está la trazabilidad me gustó tu palabra perfecta de cualquier hecho vos sabes el libro cuando lo embarcaron cuando llegó hasta el lugar cuando salió desde el aeropuerto cuántos días estuvo eso no podrías haber hecho vacuna por vacuna nos faltan un millón de vacunas esa es la verdad ¿por qué? porque ellos necesitan ser opacos para poder actuar de una forma discrecional te diría nosotros gobernamos la televisión pública y Radio Nacional desde el primer día cumpliendo la ley de siete directores de cuáles son los dos sino el poder ejecutivo dos versus cinco digamos que además habría un director oficial como previo la ley ahora vos conocés bien dos directores de la oposición ¿cómo? no, no, por favor termina, termina dos directores de la oposición que ya designó la comisión bicameral en junio todavía la señora Lufrano no los incorporó al directorio si hubiéramos tenido directores de la oposición no hubiera sucedido este desartín absoluto porque para este nivel de compras no tiene que autorizar el directorio seamos justos cajas chicas en todos lados esto no es una caja chica es una caja enorme no tiene nada que ver con una caja chica vos conoces bien ¿no? el funcionamiento de la televisión pública ¿es posible? o sea ¿realmente puede suceder que Rosario Lufrano y Eliseo Álvarez no conociesen de la existencia de estos bolsos como ellos dicen? pero a veces es mucho más sencillo hay que pedirle al banco ahorita acá busca mucha investigación al banco cuántos retiros en efectivo y quién los autorizaba imagínate quién autoriza esos pagos y tiene que estar a un nivel altísimo en la administración o es la presidenta de la empresa o es alguien a la cual ella le firmó un poder es evidente le firmó un poder a alguien ¿no? para que para que pueda autorizar ese retiro de ahí no se mueve la cosa ¿eh? ¿cuánta gente puede autorizar un pago en efectivo de esas dimensiones? los máximos cabezas de la empresa por otra parte te diría a cualquiera que nos esté escuchando no es solamente un problema en las normativas de empresas del estado también tiene que ver con situaciones de los mecanismos anti blanqueo general que existe en el mundo yo pruebe cualquiera que tenga esa plata en una cuesta pruebe de retirar que pueda retirar esa cantidad de suma en efectivo que vaya al banco y retire 4 millones de pesos en efectivo el banco inmediatamente reporta esa operación a la unidad de información financiera al agua inmediatamente reporte de operación sospechosa se llama en el mundo financiero a esta altura ¿no? de la Soares ahora esto puede ser digamos lo que asoma de un iceberg mucho mayor porque parece que no aprendieron la lección en el caso de lo que pasó con la productora de Andréa del Boca estuvo involucrado también gente cercana a Julio De Vido no sé si Alessandra Milicelli también mencionada en una de las producciones que se tercerizaban a través de universidades después de aquellos escándalos judicializados esto es es que un digamos un rasgo de impunidad el hecho de manejar tanto dinero a través de bolsos Lombardi parece viste esa atracción irresistible al kirchnerismo por los bolsos con dinero es como una atracción fatal ¿no? pero vos fíjate que el escándalo de Andréa del Boca fue con un primer teleteatro creo que llamaba esa mujer hicieron una corrección falsa para un segundo teleteatro que entienden me parece que llamaba padre coraje padre coraje y que tiene que estar digamos están todos imputados y empieza el juicio oral en cualquier momento y ahí lo hicieron a la Universidad de San Martín para terciarizar eludir los mecanismos de control por eso es una tendencia compulsiva a eludir el control vuelvo a decirlo la ley prevé dos directores de la oposición están designados desde julio ¿sabes quién firma la designación de los dos directores? ¿quién? Cristina Fernández y Sergio Más como presidentes de ambas cámaras claro porque la yo a mi cámara lo propuso ellos lo mandaron al ejecutivo todavía no los designaron nos ahorraríamos muchos disgustos y mucha plata los argentinos si cumplieran con las leyes para eso están ahora vamos a pero digo para que la gente entienda ¿cómo es el funcionamiento interno dentro de la televisión pública dentro de la radio pública porque digamos se pueden hacer cheques pero no se puede manejar por supuesto esta cantidad de dinero en efectivo ¿cómo es? para que la gente comprenda ese funcionamiento interno se aprueba supongamos se propone un proyecto digamos incluso ahora están saliendo que hay proyectos de más de 100 millones hay proyectos ahora están saliendo un montón de cosas muy altos a eso me refería si nos vamos a empezar a enterar a partir de este hecho que se difundió porque un periodista accedió a la información si no habría que ver que habría pasado con nombre y apellido felicito a Alejandro Alfie que mantuvo y mantiene de nuevo el rol del periodismo independiente el periodismo independiente es clave en la democracia moderna es clave porque permite que estas cosas sucedan cuando ellos el verbo ocluyen hay una oclusión sobre la designación de directores de la oposición porque si no un director se hubiera dado cuenta aparece el periodismo independiente pero quiero ir a tu pregunta tenés un proyecto queremos hacer no sé una ficción lo llevas al directorio el directorio lo aprueba o no lo aprueba y a partir de ahí se dispara el procedimiento de compras de contrataciones etcétera como en este momento no hay directores de la oposición la doctora Lufrano tendría que no sé si está el presidente Lufrano tendría que mostrar las actas del directorio sobre qué se basó esta aprobación eso se aprueba en el directorio de la empresa pero el directorio es opaco justamente para que puedan suceder estas cosas si hubiera un director de la oposición esto no hubiera sucedido insisto no es que estamos pidiendo estamos exigiendo lo que corresponde por ley Lombardi le dejo una pregunta piénsela bien porque es lo que dicen algunas fuentes si este dinero si este dinero tal vez vislumbrado o mencionado para una obra de ficción no era para la política pero no me responda ahora en instantes por favor seguimos ¿y vos le podés decir una cosa? ya está para corregir el grafo porque ya hoy está confirmado que no son 4 millones sino son 2 bueno además de saber exactamente cuánto dinero puede ser el investigado si este dinero era para otra cosa más allá de la ficción en instantes en especial domingo está Hernán Lombardi le habíamos dejado una pregunta porque además de ayudarnos o de esclarecer el número que parece que no son 4 sino muchos hablan de 8 millones incluso de 12 le preguntamos si ahora el fiscal policita además de investigar la suma puede suponer en la hipótesis de investigación que ese dinero no era para la ficción sino para otras razones ¿puede ser Lombardi o es una locura disparatada esto? no, no lo sé a mí me gusta hablar de lo que sé la verdad lo pensé no lo sé no lo sé lo que te puedo decir es que es el mecanismo tradicional de la falta de transparencia a los cuales nos tienen acostumbrados y que se refleja en esto y en otras otras cosas y que lo que tenemos que hacer los ciudadanos hoy, domingo es pensar cómo transformamos la bronca y la indignación en esperanza porque nuestra tarea es transformar la bronca y la indignación en esperanza y poder construir un futuro que estas cosas sean un triste recuerdo del pasado se iniciaron una serie de auditorías ¿es suficiente? la justicia no puede ser una auditoría yo no creo en una auditoría militante para decirlo delicadamente claro porque la auditoría queda al interior pero por supuesto presento la auditoría como si fuera una auditoría nada más yo no lo conozco al auditor pero que a lo mejor es una excelente persona no tengo por qué dudar de él lo único que digo es que tiene una foto abrazada con Cristina Fernández a priori no me parece la independencia lógica para que todos los argentinos nos entendemos que sucedió con los tribunales es evidente no, por eso decimos que la justicia federal va a investigar el fiscal policista seguramente se apoyará en parte de esa auditoría o no pero pidió las cámaras pidió los registros contables ya va incluso a llamar probablemente a declaraciones veremos si son testimoniales o indagatorias pero esto va a dar mucho material incluso para que la gente sepa si volvieron los bolsos en términos de posibles hechos de corrupción o no o es una simple desproligidad bueno como desproligidad es grave porque insisto seamos justos puede haber usted puede comprar un vestuario algo una caja chica pero las cifras están fuera de toda escala pasa lo de siempre cuando no hay mecanismo de control y insisto las auditorías no pueden ser usted tiene que tener directora de la oposición es lo que prevé la ley fin de la cuestión ¿por qué no cumplen la ley? este es el punto y esto va también sobre los cuerpos y los bloques de frente de todos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que son los que bloquearon esto pero te sigo te sigo para reflexionar un poquito más sobre el asunto vos fíjate que esta falta de transparencia en un punto o la opacidad total en la gestión a mí me surge la reflexión que además tiene que ver con la invisibilidad absoluta del presidente y el jefe de gabinete en términos de gobierno por eso dicen cualquier cosa porque uno los mira y es como que el pueblo los mira y es como que son invisibles porque saben que la que gobierna está atrás por eso hace una semana que no tenemos ministro de justicia porque es como que son invisibles ¿se entiende? y la gente los percibe como invisibles al presidente y al jefe de gabinete que le falta el respeto a su propia investidura el jefe de gabinete el otro día se burlaba del libro del expresidente de la nación que yo le sufriría hace que nada que lo leyera que leer es un buen hábito en la Argentina es un buen hábito leer Santiago Cafiero no sé qué dijo el rincón del vago este tranquillo y la gente ya no los toma en serio porque se vuelven como invisibles porque ¿y por qué son invisibles? porque saben que la que maneja está atrás de ellos hay una gran hermana que maneja los hilos entonces se vuelven vos fijate la contradicción que es lo que quería decir opacidad en el manejo y la gestión de los dineros públicos pero invisibilidad con respecto a la política esto va agravando cada vez más la situación a ver hay varias librerías que no han querido vender el libro de Mauricio Macri ¿hay una campaña de desprestigio por detrás? a mí me parece que hay una campaña fascista que tiene que ver con algunos que sugieron quemar el libro de Beatriz Arno el libro de Beatriz Arno recordemos que lo ya tiene en la historia quemar libros es práctica una práctica digamos de las dictaduras más atroces ¿no? sí acá vos fijate esta imagen que estamos viendo la agresividad que tiene la agresividad que tiene después y yo ayer he repudiado quiero ser claro el ataque al presidente de la nación eso está más allá de la línea y nos parece para ser claro lo que uno dice pero también hay que ver la responsabilidad de estos señores donde el señor Cafiero el otro día cuando le pegaron los jubilados frente a la Quinta de Olivos unos sindicalistas patoteros y fascistas le pegaron a los jubilados y el argumento del señor jefe de gabinete dice ellos llegaron primero ¿no te das cuenta de los jubilados? sí, sí, sí eran las víctimas supuestamente ¿no? ahora ¿cuál es el cerebro? perdón el libro es ya un éxito editorial además de todo el mundo le sugiero que lo lea porque es un libro directo y franco y auténtico como es Mauricio Macri Mauricio Macri a algunos le gustan más algunas cosas a otros menos a mí me gustan casi todas pero por supuesto esto es libre y fue de la democracia pero nadie le puede dudar que es directo franco y auténtico ¿por qué se fue a lo previamente? ¿le tiene miedo al libro? claro bueno y en el libro se habla se habla de Hugo Moyano entre otros fascista digo en el libro se habla de Hugo Moyano entre otros que desnuda parte de la dirigencia gremenda en la Argentina pero ¿dónde está el cerebro que propone la quema de libros la no venta en algunas librerías? ¿está en el Instituto Patria? ¿está en digamos en lo que muchos hablan de el talibanismo kirchnerista? yo digo si el jefe de gabinete dice que el libro hay que leerlo en el Rincón del Vago en lo de conocer el Rincón del Vago yo la verdad que yo suelo informar leo libros a lo mejor el jefe de gabinete lo conoce bien pero si el jefe de gabinete tiene ese nivel de agresión habilita la agresión hacia abajo no es independiente de lo que él dice no puede ser que de las máximas y yo insisto ayer mismo dijimos muchos repudiamos la agresión al presidente de la nación porque es eso de bárbaros no puedo dejar de decir al mismo tiempo que la violencia la termina habilitando con respecto a este tomatazo que está moviendo el jefe de gabinete cuando dice esa frase del Rincón del Vago o cuando dice ellos llegaron primero por los sindicalistas patoteros la quinta de origen entonces ¿dónde está el núcleo ideológico? en el que dice este tipo de sonceras que habilita habilita este tipo de cosas se habilita desde lo más arriba del poder lamentablemente se viralizaron también comentarios por ejemplo en Mercado Libre y en distintas páginas donde se está vendiendo el libro ¿puede haber también allí una red más organizada para evitar la venta del libro? la vieja frase podrán cortar una flor pero no van a poder detener la primavera el libro el libro va a causar una gran gran impresión en la opinión pública argentina y es el testimonio testimonio de un aprendizaje para el futuro por eso se llama segundo tiempo porque este primer tiempo fue una dura batalla contra el populismo pero los argentinos tendremos un segundo tiempo donde el populismo que nos hizo retroceder décadas y perder en el concierto de las naciones tanto va a ser un triste recuerdo del pasado y ese va a ser el segundo tiempo desde este libro Macri está sentando las bases para acompañar y que la oposición se una pero acompañar desde atrás sin candidaturas personales Macri fundó un partido político en 2003 Macri ganó las elecciones a jefe de gobierno de la ciudad de los aires y fue reelecto Macri ayudó con su liderazgo a formar una coalición de gobierno Macri gobernó cuatro años y reconoció con grandes éxitos y con errores también Macri se fue en andas de la plaza de mayo con el 41% de la voz alguien puede ser tan soberbio pensar que Macri no está inscripto en el futuro de los argentinos Macri está inscripto en el futuro de los argentinos nadie habla de ni va a ser candidato este año no creo que no va a ser candidato pero y Macri es un elemento clave en la unidad de la oposición por lo tanto a veces yo creo que pero siempre se lo ha subestimado mucho a Mauricio y la verdad que siempre Mauricio terminó mostrando la tremenda vocación que tiene de servicio para los argentinos yo vine a la política para tratar de mejorar la vida de la gente que de eso se trata y no de estas todas elucubraciones diría alteras que estuvimos hablando hasta recién bolsos con plata esas cosas tienen que estar en el pasado de los argentinos eso no va a estar en el futuro de los argentinos hablabas recién de éxitos y errores hay una autocrítica en el libro que nos podés adelantar bueno yo prefiero que se presente el libro el jueves y la gente lo lee un pequeño adelanto para incitar a la gente a leerlo es una reflexión muy profunda y muy auténtica de todos los hechos Mauricio lo dice después de la introducción y se puede ver distintas misiones en mi gobierno con una diferencia sustantiva yo estuve ahí yo fui protagonista de los hechos por lo tanto tengo una visión cercana y desde ese punto de vista por supuesto que hay reflexiones sobre todo en función de las expectativas que se generaron y de los tiempos en que pensamos que se podían resolver los problemas tantos años de decadencia no se puede resolver en cuatro años ahora el gobierno tiene divisiones internas muchos dicen Alberto ya está muy al costado desde que en octubre del año pasado Cristina señaló que hay funcionarios que no funcionan se le fueron la mayor parte de los funcionarios y parece primar el aladura del kirchnerismo de la oposición dicen le falta combatir a ese aladura del kirchnerismo desde un modo más enérgico como hace Patricia Bullrich Wolf Fernando Iglesias usted que ve desde la oposición que hay que pintarse la cara o mantener esa central avenida del medio yo creo que hay que ser absolutamente principista y apegado a los valores nosotros somos principistas y apegados a los valores y creo que hay mucha gente que está haciendo estuvimos en la calle desde el primer día del año pasado nos dijeron de todo antivacunas nos dijeron anti cuarentena y estuvimos en la calle primero acompañando y después convocando entonces mantuvimos la unidad y a su vez fuimos principistas y le pusimos límites al poder ahora hay que pasar creo es como se dice no solo poner límites al poder sino evitar la resignación yo veo mucha gente que está triste con los con los brazos abatidos y yo los convoco los convoco una vez más a seguir peleando a darles una gran paliza electoral este año electoral no una paliza electoral y cómo se logra eso con valores con firmeza diciendo exactamente lo que pensamos pero a su vez teniendo una clara propuesta hacia el futuro mantuvimos la unidad hicimos nuestras reflexiones y nuestra autocrítica como nunca nadie hace hicimos nuestra nuestro aprendizaje tenemos propuestas para el futuro porque el aprendizaje termina en propuestas para el futuro firmes ante este derrape republicano que tiene hoy la Argentina se lo ve enérgico Hernán gracias por el contacto muy amable por esta charla y de la política de los medios de lo que está pasando con los bolsos nos vamos a la economía porque hay relación entre los bolsos y la economía pero vamos a arrancar con Damián Dipache este joven economista tan esclarecido y tan gráfico en sus explicaciones con el tema del impuesto a las ganancias y las empresas que se van de la Argentina Damián gracias por estar aquí en especial domingo un placer un placer estar acá bueno esto se supo a fines de la semana que se está yendo la suba de impuestos a las ganancias comentamos un poco a los televidentes que consiste el pacto fiscal de 2017 implicaba la reducción granual de ganancias pasaba del 35% al 30% este año debía bajar al 25% entonces ahí hay una especie de compensación le bajo los impuestos a las ganancias a los trabajadores pero se los subo a las empresas ¿cómo sería esta suba a las empresas? es por límites de 0 a 1.300.000 pesos pagarían el 25% de ganancias que es lo que implicaba el pacto fiscal de 1.300.000 de ganancias a 2.600.000 pesos pagas 30% y 2.600.000 para arriba pagas 35% de ganancias y sube la alícuota de ganancias para las empresas ¿cuánto es 2.600.000 pesos? son 1.500 dólares por mes 1.500 dólares por mes eso lo pagarían las grandes empresas por lo cual vos imaginate Hugo que es obviamente una suba directa de ganancias más encima el pago de dividendos para aquellos socios de las empresas que pagarían el 7% por lo cual es casi implícitamente un 40% de ganancias que pagarían las empresas Argentina es un país donde la presión tributaria es brutal y justamente uno puede decir bueno yo le bajo los impuestos a las pymes pero vos te imaginás que la inversión extranjera directa grandes empresas van a querer invertir en Argentina con 35% de ganancias evidentemente es un desincentivo muy fuerte para la inversión en Argentina Guzmán dijo algo interesante dijo en definitiva bajar ganancias no genera ningún incentivo a la inversión lo que genera el incentivo a la inversión es la demanda agregada es decir darle consumo a las empresas si eso hubiese sucedido desde el año 2011 al año 2021 la inversión cae en Argentina y en los años en los cuales la economía desde 2011 al 2015 crecía la inversión crecía pero después volvía a caer porque la economía volvía a caer porque no hay un horizonte de crecimiento sostenible en la economía argentina las inversiones llegan se consolidan e invierten a largo plazo cuando viene un horizonte no un año que crece un año que cae la economía ¿dónde está el equilibrio para que estos impuestos no atenten de manera tan fuerte contra el bolsillo de la gente y al mismo tiempo no terminemos quitándole el incentivo a las empresas o haciendo que se vayan del país ¿dónde está ese equilibrio el punto medio? Bueno a ver el gobierno tiene un déficit es un déficit que arranca al 6,7% que lo quiere reducir al 4,5% de hecho en carpeta off the record estaba en 2% pero por año eleccionario se termina intentando reducirlo al 4,5% hay un ajuste al sector privado importante porque suben los impuestos hay otro impuesto que sube que es el ingresos brutos hay un proyecto para subir ingresos brutos el televidente que nos está viendo ¿qué dice ¿cuál problema tengo yo con ingresos brutos? es un impuesto terrible que termina yendo al consumo porque es un impuesto en cascada entonces ¿en qué perjudica al consumidor o al cliente final? yo compro esta camisa Agustina el botón tiene 3 a 5% de ingresos brutos el hilo tiene 3 a 5% de ingresos brutos la confección tiene 3 a 5% de ingresos brutos el terminado 3 a 5% es un impuesto en cascada no es una camisa es un ingresos brutos el formato cuando vos vas a la tienda a comprar la camisa está recargada de cada uno de los eslabones que confeccionaron la camisa ¿se entiende? entonces le termina impactando a la gente ¿cómo no le va a impactar a la gente la ayuda de impuestos sobre la empresa si en definitiva la empresa no tiene otro que derivarlo? entonces la realidad que termina generando también un ajuste sobre el bolsillo de consumidor cuando hay déficit fiscal en Argentina se paga lo dijo el ministro Guzmán ¿eh? se paga con impuestos o se paga con emisión con emisión con las dos vías ¿no? bueno se conoció la inflación de febrero me vas a decir cuál es la proyección de acuerdo a lo que vos manejás pero por otro lado parece que Guzmán en el gobierno tiene problemas cuando habló de lo fiscal y hay un sector que encabeza Kicillof que piensa la economía de manera distinta ¿cuál es el mayor problema hoy? ¿la inflación o Guzmán? yo creo que el mayor problema es que Guzmán está adoctrinado por un ala que en definitiva no cree en lo que Guzmán propone como ortodoxia y le ponen un manual de la heterodoxia para manejar la economía es decir Guzmán hoy está ortodoxo y dice nosotros tenemos que bajar el déficit fiscal pero paralelamente bueno va un fin de semana a Calafate y le dice mirá flaco los precios hay que manejarlo así vos querías de alguna manera eliminar subsidios de tarifa en el 40% pero la realidad que va a tener que ser menor y eso ¿qué implica? que el resto se financie con emisión monetaria para subsidiar y eso ¿qué va a implicar? inflación entonces va a llegar a precios entonces yo creo que Guzmán es ortodoxo en su política el tema es que hay un ala heterodoxa de la política que lo llevan año eleccionario a tomar decisiones que las van a terminar pagando todos los argentinos ¿y va a aguantar Guzmán? esa es una duda que yo tengo ¿no? porque en principio cuando vos moderás vos morigerás tus objetivos depende del grado digamos de impacto que genere eso en la economía me parece que vamos hacia un primer semestre donde las variables inflacionarias no van a dispararse el tipo de cambio lo van a poder morigerar ¿por qué? porque tenés un primer trimestre donde tuvieron por suerte recaudación positiva o sea la recaudación creció en términos positivos por el impuesto a riqueza única vez vas a tener ahora en marzo abril y mayo buena liquidación del campo por última vez y tenés liquidación récord y tenés commodities en 520 dólares o sea tenés muchos escenarios que implican que un primer semestre esas variables estén de alguna manera tranquila el segundo semestre es una gran incógnita por Argentina tiene que emitir para financiar el déficit y evitar que eso termine disparando el tipo de cambio y evitar que termine yendo a precios vos me preguntabas bueno por la inflación bueno la inflación en el mes de marzo va a ser más fuerte que la que tuvimos en el mes de febrero o sea la inflación desaceleró y vuelta al indicador primeros 15 días de marzo alimentos y bebidas están en 1,6 1,8% quiere decir que vamos a tener nuevamente alimentos y bebidas subiendo y te doy datos de consumo privado alimentos en el mes de marzo de acuerdo a nosotros que medimos con Scantech cae 11,6% el consumo de alimento en consumo masivo en todos los formatos en el que menos cae es en supermercados que cae un dígito pero en lo que es kiosco, almacenes y autoservicio cae dos dígitos el consumo de residuos en alimentos eso que se está indicando que Argentina está creciendo la pobreza la gente no está llegando a fin de mes el poder adquisitivo el dinero se está derritiendo en el bolsillo de los argentinos para comprar lo básico claro ahora corregime si me equivoco hubo una de esas aceleraciones en la inflación pero al mismo tiempo sigue subiendo la inflación dentro de los alimentos ¿por qué el sector de los alimentos siempre es tan golpeado y termina impactando tanto en el bolsillo como vos decías recién ¿no? incide después en la pobreza en el poder adquisitivo bueno el tema de los alimentos primero vos tenés precios máximos y a pesar de que tenés precios máximos los alimentos siguen subiendo ¿qué pasa con el tema de los alimentos? son bienes de demanda inelástica independientemente del nivel de ingreso todos los argentinos lo tienen que consumir lo cual la demanda no debería caer sin embargo cae y los precios suben vos tenés parte de la política monetaria del gobierno que emitió muchos pesos en el mercado y eso va justamente a bienes de demanda inelástica son los que siempre estamos necesitando segundo aspecto subieron los costos vos tuviste solamente de junio hasta ahora la Nasta Super pasó de 53 a casi 80 pesos y va a volver a subir costo de distribución tuviste paritarias de alimentos del 36 al 40% y además de toda esa situación tuviste costo pandemia donde las grandes empresas costo pandemia ese concepto explica es un costo yo le llamo sobre costo fantasma creo que en algún momento lo hablamos pero es importante porque la gente lo desconoce el público se renueva claro la realidad que hay empresas que por ahí tienen 300, 350 empleados del sector alimenticio y quizás tienen 50, 70 empleados que no han vuelto a las fábricas desde marzo de 2020 a marzo de 2021 no han regresado tuvieron que contratar quizás 35, 50 empleados adicionales se le paga a los que no están yendo a planta y además el sobrecosto para mantener el funcionamiento de la producción y además producís menos perdés productividad por lo cual los costos se disparan esto también está generando que obviamente sobre esos bienes que son esenciales para la población es muy difícil morigerarlo y esto creo que el gobierno lo entendió en la mesa digamos de reunión entendió que estos costos habían subido bueno es evidente porque es información de todos hablamos de la inflación hablamos de la pobreza ¿hasta cuándo se cree que está creciendo y qué es lo que ve el gobierno de la pobreza en pleno desarrollo? bueno los datos son que vamos hacia una pobreza de casi el 50% casi el 50% de pobreza una pobreza que digamos están convirtiendo a una clase media entre frágil y acomodada vieron los datos de la semana de la ciudad de Buenos Aires el costo de vida en la ciudad de Buenos Aires una familia de clase media está necesitando entre 86.000 y 266.000 pesos para seguir siendo clase media clase media que todos conocemos y considera que con 55.000 pesos es clase media acomodado frágil el salario bruto en Argentina promedio es de 68.000 pesos 68.000 pesos o sea que hay mucha gente que no está pudiendo cumplir la canasta básica total hay un buen informe de CECIAC chicos que muestra que una clase media tal cual la conocemos alquila un departamento de tres ambientes tiene un auto y manda a los chicos al colegio necesita 125.000 pesos para vivir y yo les pregunto a ustedes y les pregunto a los televidentes ¿cuántos ganan 125.000 pesos? incluso sumando dos sueldos no está fácil el costo de vida en Argentina eso implica más pobreza y obviamente a mí me digamos me llama la atención o creo que vamos a recoger en marzo vamos a tener los datos de pobreza indigencia la indigencia la indigencia es aquello que no está pudiendo cumplir la canasta la indigencia se calculaba en 10% y ahora ¿cómo está? yo creo que va a asumir en el orden de dos puntos y eso es personas que no están pudiendo cumplir la canasta básica alimentaria es decir los alimentos para una familia de cuatro personas el INDEC mostró que está en el orden de los 24.000 25.000 pesos a nosotros que nosotros hacemos un indicador que es el índice de precios en consumo masivo en supermercados esa canasta hoy nos está dando 28.000 pesos una familia necesita 28.000 pesos para alimentarse comprando en un supermercado esos son los indicadores que tenemos claro ahora ¿cuál debería ser la respuesta del gobierno frente a estos números estos indicadores que estás mencionando yo creo que la respuesta del gobierno tiene que ver con cómo hago para sustituir plan social por trabajo por empleo por trabajo digno y por desarrollo y a mí me parece que ahí todavía hay una agenda pendiente que implica que esos planes todavía no se pueden sustituir y tampoco hay un escenario de incentivo a la inversión que genere empleo en Argentina desde el año 2011 al 2021 el empleo está estacionario en las pymes que son las que mayor volumen de empleo generan estábamos en el año 2011 en 3.300.000 trabajadores y hoy estamos en 3.600.000 trabajadores o sea no creció casi nada a ver hablamos de inflación hablamos de pobreza hablamos de empresas que se van acosadas por los impuestos hablamos de empleo ¿el gobierno tiene idea de cómo generar puestos de trabajo genuinos o no? yo creo que en materia de empleo ahí yo mostré unos datos del IERAL el empleo cayó 7,6% en los últimos 3 años 7,6% cayó y vos decís bueno la realidad que en el gobierno de Macri se perdió mucho empleo bueno el informe este del IERAL muestra que en el gobierno de Macri últimos años y medio se perdió el 50% de este 7,6% y el resto se perdió en pandemia en pandemia por cierre de la economía pero ojo chicos que estamos con doble indemnización e imposibilidad de despido quiere decir que todavía no vimos los resultados totales hay muchas empresas que están reteniendo empleo porque evidentemente no están pudiendo despedir también de Pachi gracias por este contacto un placer por esta visita siempre esclarecedor le damos la bienvenida a Luis Majul con una información de último momento hola Luis buenas noches buenas noches muy buen programa están haciendo los felicito pero antes de decirles de que va la cornisa vamos a publicar una información urgente y enseguidita entiendo que la van a ratificar los invitados que tenemos en vivo Waldo Wolf y Fernando Iglesias escuchen bien porque esto es muy serio más serio de lo que parece sucedió en Formosa cuando estuvo el secretario de derechos humanos Horacio Pietragala Pietragala recibió y dijo que había recibido entre otros dirigentes algunos dirigentes de la oposición Pietragala dijo que no había centros clandestinos y que no había que banalizar los derechos humanos lo que no dijo es que recibió a un diputado de la oposición que le anticipó algo gravísimo y se hizo el distraído y omitió la información por favor me ponen el paño mientras yo leo el principal párrafo de esta denuncia que presentaron Waldo Wolf Fernando Iglesias y otros diputados de la oposición concretamente dicen por favor me olvidé decirles tachemos la dirección levantemos eso porque está en la dirección de los diputados algunas particulares este es el diputado que denuncia este es el diputado que le dice a Pietragala lo siguiente escuchen bien voy a leer lo textual de la denuncia concretamente en la zona del Potrillo a unos 700 kilómetros de la capital de Formosa las mujeres se esconden en el monte parece que son como más de 80 mujeres sin luz ni agua potable y ocultas de la policía para evitar ser violentamente trasladadas a los centros de aislamiento donde se le practicaría una cesárea y se les obligaría a permanecer 14 días aisladas sin contacto con sus hijos recién nacidos vamos de nuevo Agustina y Hugo Machiavelli espero que se entienda lo que estamos queriendo decir y el contexto de la denuncia me gustaría preguntarle a Agustina si está claro lo que estamos denunciando está clarísimo y realmente preocupa nosotros hemos estado hablando también con gente desde Formosa y la situación es muy preocupante porque claro no saben digamos que va a suceder con esos chicos porque recordemos muchos son separados al nacer y no tienen contacto con estos niños durante mucho tiempo es gravísimo acá hay dos puntos muy importantes que hay que confirmar primero si efectivamente las obligan a parir a través de la cesárea porque perdón la elección de cómo tener un bebé es también una elección de la mujer por supuesto es un derecho irrenunciable es un derecho que de hecho está tipificado por ley bueno primero primero las obligarían a parir a través de una cesárea y el segundo dato yo pensé que lo iba a ver en este mundo solamente si es cierto habría que confirmar solamente con las brutales decisiones políticas de Donald Trump en los Estados Unidos separando a sus hijos de sus padres en esos centros de tensión que recorrieron el mundo ¿se acuerdan de eso? por supuesto claro que sí ahora aparentemente si es verdad ya hay que decirle dictador suelo a ver no corresponde decirle dictador porque fue elegido democráticamente entre comillas el dictador suelo de Infran que se dispuso a privar de la libertad de manera legítima a esas mujeres embarazadas algunas de ellas hacerlas parir a través de una cesárea más allá de la elección de ellas y luego separarlas de sus bebés voy de nuevo y luego separarlas de sus bebés ojalá que se aclare cuanto antes esto porque es por favor que no se crucen la cámara algo algo de lo más grave ah ahí está entrando el diputado Wolf junto con Fernando Iglesias algo de lo más grave por supuesto que vamos a seguir con el vacuna con los vacunados que empezó con la confesión de Horacio Berbisky y todos los días tenemos algo nuevo anticipo de un contenido de la cornisa Luis Gazulla en un informe que va a presentar cuando empecemos con la cornisa va a contarnos cómo en Formosa para ser vacunado convocan inscriben primero y después los convocan a los muertos voy de nuevo para que no se por si no se entiende bien en Formosa el gobierno de Formosa ofrece vacunarse a los muertos y no lo decimos nosotros van a escuchar y ver testimonios de parientes directos que dicen que corroboran lo que fue investigar Luis Gazulla y que estaría confirmado en Formosa inscriben y dicen que van a vacunar a los muertos después vamos a avanzar sobre eso porque bien no tengo necesidad de decirte que perdón Wolf por favor se está cruzando con la cámara esa gracias se está cruzando con la cámara no es importante que gracias las vacunas por favor que le avisen sobre el tiro de cámara no tiene no tiene responsabilidad Wolf en esto no trabaja en televisión pero como está muchas veces en los estudios nos atrevemos a decirlo que ese tipo de cosas pasan cuando uno le cruza la mano a una cámara por acá se tapa entonces volvamos en Formosa están haciendo cosas increíbles porque la otra pregunta es si lo de Gazulla se confirma ¿dónde van a parar las vacunas que no se aplican a gente que ya no está en este mundo para decirlo de alguna manera ¿no? yo chicos les voy a pedir yo le acabo de recibir esta denuncia y el diputado Wolf acaba de llegar y el diputado Iglesias que son denunciantes van a tener más información y van a ampliar porque acá citan a algunos artículos dicen que está tipificado en un artículo en dos artículos del código penal hay que ver qué artículos son están anticipando que a ver no quiero quitarles el tiempo el secretario de derechos humanos que dice que no hay que banalizar los derechos humanos ignora que este tipo de delitos si no son delitos de lesa humanidad le pegan el palo ignora las convenciones internacionales de derechos humanos ignoró lo que le dijo un diputado que lo ratifica hoy vamos a ver si Wolf nos dice lo mismo es un diputado de la oposición no sé si es un diputado provincial no alcancé a chequear la información es gravísimo lo que está pasando y esto forma parte y me hago cargo de lo que digo de la política sistemática de partidizar y kirnerizar si vos querés llamarlo así o camporizar una campaña de vacunación que debería haber sido impoluta así estamos dentro de un ratito si ustedes quieren vuelvo para contarles lo que va a tener hoy la cornisa que es mucho perdón pero bueno quería presentar esto que nos acaba de llegar lo chequeamos lo corroboramos así es no estuvo hablando espero que lo corroboren Waldo Wolf y Fernando Iglesias que son dos de los diputados firmantes si? si, si gracias Luis seguramente en instantes seguimos con vos ampliando esta información y lo sigo mirando acá justamente estamos con Waldo Wolf y con Fernando Iglesias le agradecemos la visita a ambos y queremos por favor que vuelvan a explicar esto que es realmente muy grave embarazadas separadas de sus hijos que tal vez las intimen a dar a luz de un modo no previsto por ellas cuéntenos Wolf primero buenas noches buenas noches en que consiste esta denuncia que acaba anticipado el día 27 de enero el secretario de derechos humanos Horacio Petragala estuvo en Formosa y se reunió con toda la oposición una mesa multipartidaria había de todos los partidos de la oposición y ahí mismo hay un video claramente que se ha viralizado donde a ver me dicen perdón porque es importante escucharlo tenemos el video a ver bueno terminamos la reunión con el secretario de derechos humanos la verdad fue bastante fructífera le pudimos ilustrar bien cuáles son las violaciones de los derechos humanos que se llevan a cabo en nuestra provincia nosotros le hicimos hincapié en una situación general de cómo se llevan a cabo los centros de aislamiento cómo están las personas que tienen que cumplir el centro de aislamiento y además de eso después entramos en varias situaciones particulares sobre todo las personas que están siendo o teniendo familia en las romitas en el centro de los Juárez que separan a los hijos de los padres también la situación de Clorinda fue producto de un diálogo bastante extenso porque nos preocupa de sobremanera que los clorindenses estén todavía encerrados después de cinco meses y también se hizo mucho hincapié en los derechos humanos en la posibilidad de poder ejercer la industria lícita de poder trabajar tanto a los propietarios de los bares a los gastronómicos a los gimnasios a... bueno en fin todos aquellos pero esta es la denuncia del diputado pero Pietragala estaba ahí se lo veía detrás pasar no Pietragala estaba ahí había en la mesa o había como 15 o 20 personas incluso Pietragala tuitea que me he reunido con personas con distintas referentes de la oposición fíjese la buena la buena fe del diputado que dice la reunión fue fructífera claro porque viene el secretario de derechos humanos y ellos le cuentan lo que pasa en Formosa 27 de enero pasaron casi bueno un mes y medio y siguen ocurriendo los casos Pietragala no hizo absolutamente nada no lo denunció esto es encubrimiento y además es incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos pero explicarlo un poco si me permite a la gente en qué consiste esta sistematización en Formosa le mando un saludo a mis compatriotas formoseños que están dando una pelea por la libertad inédita la gente no entiende lo que pasa en Formosa es una republiqueta aparte donde la suma del poder público tiene infrán entonces es que ocurre en Formosa en el oeste en las zonas más postergadas Ingeniero Juagres Las Lomitas mujeres en condiciones de mucha precariedad están embarazadas y si tienen a sus hijos muchas veces con cesárea en Formosa uno va a los centros de reclusión por orden del poder ejecutivo provincial incluso con hisopado negativo mínimo 14 días ¿qué hacen? las llevan a aislamiento como el único centro sanitario importante de neonatología que hay es el de la capital de Formosa que queda a 400 kilómetros de estas regiones a las mujeres las ponen en un centro de aislamiento y a los bebés los llevan en ambulancia hasta el centro de neonatología y los dejan los 14 días que la mujer queda recluida la mayoría de las veces sin que la familia sepa dónde está hay más de 80 casos presentados por la oposición 80 avias corpus por supuesto que además de que la llevan sin que la familia sepa dónde está por supuesto que en contra de su voluntad y sin ningún acompañamiento no es que dicen bueno incluso con la arbitrariedad de llevar a un centro de reclusión a alguien que ellos consideran que tiene alguna posibilidad de tener COVID si algún familiar se puede hacer cargo del niño esto contraviene múltiples tratados internacionales de la defensa del niño nacido no se puede separar a los padres de los hijos involuntariamente compulsivamente violentamente Pietragale a Secretario de Derechos Humanos la oposición se lo denunció hace 45 días y esto sigue ocurriendo una colega suya permítame de otro canal contó que hace 3 días 4 días en Clorinda a un niño también se lo llevaron de Clorinda a Formosa que queda a una hora de viaje aproximadamente y se lo devolvieron 3 días después muerto sin ninguna explicación así funciona Formosa el Poder Ejecutivo Provincial decide si una parturienta tiene que parir sola o una vez que parió tiene que ir a un centro de aislamiento incluso con COVID negativo agarran a los niños los lleven a una ambulancia y los llevan a neonatología y la familia no tiene ni idea de lo que pasa con el niño Iglesias si efectivamente Pietragala sabía como se dice en esta denuncia Alberto Fernández ¿podría no haberlo sabido? bueno no lo sé me parece que el presidente sabe de muchas cosas de las que ha hablado y por las que debería ser perseguido judicialmente por ejemplo el plan de vacunación cuando Alberto Fernández sale y dice tuvimos que hacer esto tuvimos que alterar el orden el protocolo el vacunatorio VIP explicar eso no hace más que inculparse en este caso me parece que por lo menos le cabe una responsabilidad política y dejame decir que Pietragala de todos los personajes detestables que se han arropado en la bandera de los derechos humanos para armar una unidad básica kirchnerista creo que Pietragala es uno de los peores yo lo recuerdo muy bien y lo recordamos muy bien seguramente también lo recordará Waldo en aquella famosa sesión en que le tiraron 14 toneladas de piedra a la policía con los que apretaban al entonces presidente de la cámara a Monzó le arrebataron el micrófono le robaron la lapicera iban y trataban de abrir las puertas del congreso para que la turba entrara y nos linchara a los diputados de Juntos por el Cambio lo recuerdo también increpando de cerca es un tremendo metro noventa intimidatorio a Graciela Ocaña que se sentaba al lado mía una cosa muy impresionante por modos y por todo porque además ocultan cosas esenciales como por ejemplo que los repudiables hechos que hicieron que él que tienen que ver con la desaparición de su familia y la muerte de su familia ocurrieron durante un gobierno peronista en el año 1975 cosa que nunca dicen entonces me parece que Pietragala es el ejemplo viviente de adónde lleva la desvirtuación de los derechos humanos de haberlos transformados en un negocio económico y político y de poner todo eso que en su momento tuvo y sigue teniendo en la historia un enorme valor para la sociedad argentina al servicio de una causa despreciable Wolf que separen a la madre de sus hijos que viola los derechos del niño y un montón de otras leyes y que esto no lo haya denunciado el propio Pietragala pone al borde de la renuncia al ministro de derechos humanos y a la vez debería ser intervenido esto para iglesias la provincia a esta altura de las circunstancias primero Wolf no, yo creo que en todo caso si renuncia lo pone al borde de una embajada no olvidemos que este gobierno premia a cada uno de los que ha sido funcionario a mi la verdad que me tiene sin cuidado porque el problema no es Pietragala la verdad que la denuncia es a Pietragala porque es el funcionario pero esto es una política de Estado Alberto Fernández fue a Formosa y dijo que Formosa era el ejemplo que él quería para la Argentina el presidente Fernández acaba de sacar un decreto por el cual no le permite a ninguno de los gobernadores de las provincias tener sus propias disposiciones respecto del COVID y en Formosa hasta ahora todavía siguen estando en fase 1 más allá de que en la Argentina no se ha vuelto en fase 1 y esto necesita un consentimiento del Poder Ejecutivo Nacional así que más allá de que esta denuncia es a Pietragala porque el secretario de Derechos Humanos es increíble yo no entiendo como se puede ir a dormir tranquilo si hace 45 días la oposición y consta en el video que de buena fe terminó la reunión y dijo nosotros le contamos quien puede pensar que le cuenta el secretario de Derechos Humanos que tiene una historia como la que tiene que en Formosa se separan compulsivamente a los bebés de las madres por eso se esconden en el monte se esconden en el monte porque no quieren ser separadas de sus bebés imagínese lo que eso trae para la situación psíquica y sanitaria de las mujeres que están en el monte formoseño entonces esto es lo increíble que esto es una política de Estado antes de la respuesta de Iglesia sobre la posible intervención a Formosa Luis Majul que quiere ampliar él contó recién la denuncia a Pietragala secretario de Derechos Humanos Luis bueno quería agregar una pregunta para los diputados si usted me invita yo no usted me avisa en la producción me dice che mira como estamos con los temas porque hoy pasó de todo entre ayer y hoy pasó de todo no solamente pasó el ataque con piedras a la comitiva de Alberto Fernández seguramente van a tener algo que decir sobre eso yo particularmente repudio ese ataque y algunos ataques de menor intensidad pero que implican violencia como la invitación a la quema de libros de Beatriz Arlo y otros pero primero obviamente que repudio eso pero lo segundo que pasó en el día de hoy que para mí fue una sorpresa no es importante también que lo aclare porque estamos entrevistando a dirigentes políticos pero yo prefiero que los escraches se hagan en los lugares vinculados a las instituciones al Congreso a los ministerios y no a los domicilios particulares pero hoy sucedió algo muy particular yo creo también perdón que analice en el medio de esto que implica hay cierta indignación que yo creo que ni los gobiernos ni los oficialismos en particular y algunos sectores de la oposición tampoco están midiendo la indignación la profunda indignación que hay en una parte de la sociedad por diferentes temas hoy por primera vez esto me parece que es casi inédito una vez fueron los docentes creo ese tipo pero hoy por primera vez hicieron un escrache en la casa del calafate de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de que reflexionemos sobre eso que reflexionen todos ¿podemos ver los videos? Hugo vos que que los presentaste anteriormente ¿quiénes eran? ¿y qué pedían? el reclamo tiene varias razones tal vez una de las centrales obedece a las clases que no hay en Santa Cruz pero también ¿quiénes los estaban pidiendo las clases? ¿los docentes o los papás? ¿y la comunidad educativa? la comunidad educativa Luis la comunidad educativa pero también hay reclamos por lo que está pasando en Chubut y lo que pasa en Río Negro recordemos los incendios el Estado que no responde al reclamo y a los saqueos y por supuesto también el problema de la minería que existe en Chubut ahora lo que estamos viendo acá perdón yo la verdad que no conozco no tengo el detalle ahí de fondo se ve la casa de Cristina Fernández de Kirchner la casa del calafate que es la que está al lado del hotel boutique Los Sauces exacto la que falla nada por orden de juez Bonadio y eso que se ve ahí blanco que es una es como son como columnas no son este vallas obviamente pero son como columnas para proteger para que no se vea desde afuera hacia adentro exacto para proteger y el grito de queremos estudiar tened en cuenta Luis que el 90% de los estudiantes allí en Santa Cruz no han vuelto a la presencialidad y por eso el grito de queremos estudiar solamente el 10% está en las aulas bueno la pregunta que yo tengo para hacerles a los diputados en principio a Fernando Iglesias si le está de acuerdo o no con los cacerolazos en general y con el cacerolazo este en la casa de Cristina Fernández de Kirchner en el calafate en particular Fernando mira me parece primero déjame señalar que tanto en el norte como en el sur que han sido históricamente gobernados por el peronismo es decir son provincias en las cuales prácticamente desde que volvió a la democracia han gobernado solo ellos es donde tenemos todos estos episodios y me parece que cuando Alberto Fernández dice este es el modelo de país que queremos no nos está mintiendo quieren un país que se parezca a Santa Cruz y un país que se parezca a Formosa ahora está pasando algo muy significativo muy significativo porque cuando uno mira los resultados electorales un poco se agarra la cabeza dice cómo puede ser que Francia siga ganando en Formosa cómo puede ser que el Lago Puelo la intendencia sea del frente de todos la provincia sea del gobernador Arcioni que es masa vos lo querés decir que esto está expresando un estado de indignación auténtico y legítimo aunque aunque los caseros no son en la casa sí yo hago un llamamiento a evitar toda forma de violencia la violencia no sirve para nada y es más es un territorio en el que ganan ellos porque qué mejor excusa tiene este gobierno para decretar un estado de sitio para suspender las elecciones que la violencia por lo tanto primero por una cuestión de respeto de la ley y la constitución que es lo que nos separa de ellos la violencia no sirve y este país tiene una larga experiencia histórica al respecto de que la violencia solo ha empeorado las cosas primero segunda cosa segunda cosa es tampoco conviene porque además en un territorio violento ganan los que manejan las patotas los que manejan las barras bravas digo no gana la gente con una cacerola entonces hay que tener un mínimo también de ahora dicho esto me parece que todas esas protestas están expresando legítimamente un estado de enorme de insatisfacción de protesta social yo lo llamo yo creo que hay una rebelión antipopulista que recorre la Argentina desde la época del campo y yo creo que la gente tiene que seguir pacífica y movilizada es lo mismo es trasladable lo que acaba de decir Fernando Iglesias con lo que pasó en Lago Puelo en la Patagonia o tiene otro contexto eso para usted no mire yo no creo en la teoría de los dos demonios a mi este gobierno que debería estar en contra de la teoría de los dos demonios me sorprende día a día porque no es lo mismo una expresión popular que uno puede no estar de acuerdo que una política de Estado yo le pregunto la patota del sindicato de fleteros y de jaboneros que le fue a pegar a las señoras y los señores mayores que estaban en la quinta de Olivos hace dos semanas y que el jefe de gabinete de ministros dijo llegaron primero eso no es violencia de Estado yo le pregunto el jefe de gabinete de ministros diciendo que el libro del expresidente Macri está en el rincón del vago un jefe de gabinete de ministros que además tiene un quid virgen porque si me hablaría un hombre que tiene las manos llagadas de trabajar lo podría hasta me parecería sarcástico me parece que se hace autobulling entonces no es lo mismo no es lo mismo una expresión popular que yo puedo no estar de acuerdo yo soy una persona enérgica al igual que Fernando y no podemos cumplir todos el mismo rol yo entiendo a la gente Sanguinetti el expresidente de Uruguay porque no trabajó nunca realmente la figura de un jefe de gabinete de ministros debería promover y decir bueno yo el libro no me gusta no lo veo pero que lo saque que lo lea porque antes tanto se menciona el rincón del vago que incluso hay que aclarar que es un sitio el que se consulta por monografía a los estudiantes a mi me da mucha pena la figura del jefe de gabinete la investidura que lleva acá adelante y bueno no viene al caso permítame así termino con el tema de las agresiones que hay por parte del estado este estado que te 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 escracha pregúntenle a los formoseños ustedes lo saben hay un jefe de gabinete que tiene cuatro carteras que sale sale brigadas para policiales no son brigadas para policiales usted sabe lo que es que salga un ministro con cuatro carteras en formosa y diga el nombre de un comerciante que dice que no puede abrir el negocio y diga me dijeron que tal comerciante con nombre y apellido y los cracha por cadena provincial esto es violencia de estado entonces yo y me tomo el atrevimiento de sumar a Fernando porque compartimos este valor y hablamos mucho junto con otros diputados nosotros repudiamos todo tipo de violencia pero la violencia de estado es infinitamente más repudiable que cualquier violencia que pueda tener un ciudadano déjame agregar una cosita sobre eso que me parece importante en Lago Puelo hay un video que también se ha viralizado donde un funcionario de ellos del frente de todos el secretario de hábitat de la municipalidad de Lago Puelo frente de todos denuncia que el gobernador Arcioni y el presidente Fernández viajaron escoltados por una comitiva de barra bravas de la UOCRA que comenzó a atacar a la gente y a pegarles y que a la reacción violenta fue de parte de la gente por esta agresión yo no sé si eso es cierto pero me parece que un fiscal tiene que investigar eso porque es la segunda la que menciona lo que menciona Waldo con respecto a la agresión de la patota sindical en las puertas de Olivos y esta otra patota sindical es la segunda es la segunda agresión para estatal porque los sindicatos están fuertemente amparados por este Estado y en particular por el peronismo es la segunda agresión para estatal contra la sociedad civil me parece que ahí es donde debería actuar la justicia si es que todavía existe una justicia ahora recién Fernando Iglesias mencionabas estas palabras de Alberto Fernández en las cuales se habla de un gobierno ejemplar ¿por qué frente a todas estas cosas Alberto Fernández sigue teniendo un apoyo tan claro hacia Gildo Infran? bueno me parece porque forman parte del mismo tejido político alguien pensaba que Alberto era alguien distinto es otra vez lo mismo es el cuarto gobierno peronista si no podemos volver a hacer los análisis del primer gobierno peronista donde uno trataba de entender lo que estaba pasando siempre lo mismo peronista y kirchnerista si no tuvieran al peronismo adentro no tendrían los gobernadores que tienen no hubieran ganado las elecciones no tendrían la mayoría en senadores digo quitarle la responsabilidad histórica al peronismo es facilitar otra vez es el mismo juego no este no es el verdadero peronismo va a venir el próximo el próximo es siempre peor ¿debería ser intervenido Formosa Iglesia Wolf? ¿por quién? ¿por Alberto Fernández? claro ese es el problema yo si me permitís yo te cuento porque para mí sigue apoyando a Gildo Infran ¿por qué? ¿por qué el gobierno apoya a Gildo Infran? porque en Formosa el proyecto es tener más cantidad de empleados públicos que privados porque tienen miedo y hoy en día la oligarquía peronista gobernante en ciertos sectores del país está disociada de hacer que ellos aquí representan yo llegué a la provincia de Formosa hace dos semanas y los 27 municipios de Formosa me declararon persona no grata antes de salir mi madre me dijo vas a ir a Formosa te van a matar 27 municipios todos se juntaron todos los concejales me nombraron persona no grata vos decís tengo que tener miedo no puedo cambiar por Formosa por el cariño que me da el pueblo formoseño porque le tienen miedo no le tienen respeto entonces ¿qué necesitan? necesitan tener a los empresarios con subsidios con planes a la gente más empleados públicos porque el que tiene libertad puede decir la vacuna no es de ustedes soy Kicillof diciendo digan gracias que le doy la vacuna no es de Kicillof la vacuna la pagamos con nuestros impuestos ganaron el poder ejecutivo tienen la obligación de repartirla ese es el proyecto someter a la gente con miedo perdieron la calle perdieron la calle perdieron la calle tenemos poquitos minutos pero recién hablaban de una republiqueta ¿ustedes consideran que el gobierno está queriendo implementar lo que sucede en Formosa pero a nivel nacional? el gobierno no sabe lo que quiere el gobierno es una hidra de mil cabezas donde pasó algo inédito ustedes son periodistas ¿ustedes vieron alguna vez que renuncie una ministra de justicia y que estemos en las páginas de Marisa viendo quién quiere agarrar porque no quiere que le pise la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner? Alberto Fernández en el último acto que se hizo el 17 de octubre dijo hice lo que me pediste en el primero de marzo que vino nosotros ya tenemos varios primero de marzo y el Congreso de la Nación es un ámbito que tiene su folclore y a los humos se le dice algo al presidente nosotros nunca le faltamos el respeto lo tenía que agarrar la vicepresidente porque es un presidente que pierde los estribos que está descolocado que está descentrado que está perdido que está violento hay que reconocer hay que reconocer que tienen dos políticas en las que son coherentes una política es la impunidad en eso son coherentes van para adelante están buscando ya un reemplazo para los sardos que sea un gurka porque los sardos no les alcanzaba y la segunda es la destrucción del aparato productivo es decir reducir a todos los ciudadanos a todo el tejido productivo de la Argentina a la Argentina que vive de su trabajo de sus inversiones de su capacidad de producción a la condición de ciervos de la gleba y ese es el proyecto central que tienen y lo están llevando adelante por supuesto que a mí me causa una enorme esperanza ver a la gente tan movilizada y tan decidida a pelear por lo propio bueno muy bien gracias Waldo Wolf muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros y lo invitamos a sumarse a Luis Maju que ya está aquí a minutos de la cornisa exactamente está Luis ahí preparado por supuesto y todo el problema en la Argentina en el norte y en el sur gracias Hugo primero quiero señalar esto va va a tener mucho impacto la denuncia que acaban de presentar Waldo Wolf y Fernando Iglesias y otros diputados de la oposición contra Pietra Gala porque aún sabiendo él no denunció que había varias mujeres casi 100 mujeres 86 dicen algunos mujeres embarazadas que no querían que estaban a 700 kilómetros de la zona de la capital porque no querían que las llevan escondidas en el monte porque no querían que las llevan en un centro clandestino y que luego le aplicaron una cesárea porque aparentemente lo hicieron con otras mujeres y que luego la separaran de sus hijos y que luego no sé qué más pero Pietra Gala lo sabía y esto es omisión y es una omisión muy grave lo recalco ahora por si vos recién prendiste la tele esta hora y lo segundo lo que tenemos para la cornisa bueno hoy verdaderamente tenemos un programa muy cargado de información que va a tener mucho impacto uno el político con el editorial ante la pregunta si el presidente ya se entregó y van a ver que no es una pregunta retórica el presidente ya se entregó y luego un mano a mano con Alfonso Prat-Gay al final del programa una denuncia de Silvina Martínez el acumar viste el río de la plata la cuenca del río de la plata bueno de limpieza el riachuelo nada de gasto super matanza y riachuelo es la cuenca de gastos superfluos de despilfarro gastos increíbles que no sirven para nada todo Formosa anotan a los muertos para vacunarse en Formosa Luis Gazulla va a presentar el informe y luego San Luis Machiavelli en San Luis hay un enorme hospital una pista de Fórmula 1 un mega estadio y alrededor que hay pobreza hacinamiento no hay agua potable y no hay cloacas el último feudo como Formosa como Santiago Lestero todo eso vamos a tener enseguidita cuando presentemos la cornisa gracias chicos gracias buenas noches